Buenas gente, estamos grabando Victoria 3, seguimos con la República de Españita y estamos en directo en la plataforma morada, muy republicana, y la plataforma roja, también muy republicana, rojo con morado, falta el amarillo, que bueno, el amarillo en este caso no tenemos, pero bueno, ya veremos. Vamos a la pantalla completa, vamos a seguir con esta aventurilla, uy, ¿y por qué no captura esto? Pues porque no tengo puesto el Game Capture en GeForNow, claro, aquí estoy capturando el monitor, ¿verdad? Claro, si es que soy muy listo yo, vale, ya está, ahora sí, ahora sí, venga, ahora sí, vale, lo último que nos pasó es que nos estaba saliendo aquí una revolución, pero yo creo que lo aplastamos, o no, vale, era una revolución, vale, ya me acuerdo, estamos promulgando, ¿vale?, las escuelas públicas, porque me dijisteis, promulga las escuelas públicas, y yo dije, motherfuckers, que no tengo apoyo, que sí, que sí, que ten fe, que no sé qué, y yo, pfff, eras tú, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Que me salta una revolución conservadora? Que no, las escuelas religiosas, las escuelas religiosas, y yo, me cago en yo, las escuelas religiosas, vale, así que, lamentablemente, los cartageneros seguro y de real, ya, sí, sí. Entonces, bueno, no sé, no sé. Otra de las cosas que he estado mirando es que podríamos intentar atacar Marruecos, Marruecos no sé qué actitud tiene, diplomática, tiene alianza con Luca, con Luca. Yo a Marruecos le podía pegar un par de puñetazos, ¿eh? Yo a Marruecos le podía dar un par de puñetazos, ¿eh? Yo a Marruecos le podía dar un par de puñetazos, ¿eh? Lo que pasa es que para darle un par de puñetazos a Marruecos habría que desembarcar, entonces quizás, quizás lo mejor sería... Ah, bueno, no, me puedo desembarcar por aquí. Tengo Melilla. Tengo Melilla. Puedo desembarcar en Melilla, la verdad. Fíjate los pactos de defensa de Marruecos. Pacto de defensa con República de Romana, que no son estas antes. Con esta gente, ok. Y con Túnez. Vaya. Túnez. No, Túnez está aquí. Bueno, bueno, bueno. Aún así me los meriendo, ¿eh? Esta gente, ¿qué tal son? El 59, tío. 9 de 7 batallones. Nada. Mierda gorda. Y esta gente, 25, 18 reclutables. Nada. Españita está por encima. Españita está por encima. Españita tenemos... De esta... Información... 40 de 11. En verdad, esto lo tenemos que aumentar. A ver, otra de las cosas que he estado mirando es que para aumentar los batallones... Tengo que irle aquí. Eh, 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 eh. Vale. Tengo que seguir creando ejércitos, ¿no? Si quiero seguir reclutando, ¿no? Lo puedo crear en Iberia. Lo puedo crear en Iberia. ¿Lo puedo crear aquí? Lo puedo crear aquí, supongo que sí. Se acantonará en cuartel... Hay uno ya ahí, ¿eh? Hay uno ya ahí, pero no está reclutando. Deberíamos empezar a reclutar... A ver. Este está en el cuartel general de Iberia. Este es el cuartel general del norte de África. Que tengo que es Melilla. Cuartel general de Iberia. Ah, hay dos en el cuartel general de Iberia. Este no tiene ningún general. Porque no tiene ningún general ese. ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Por cierto, hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta que depende al... De esto que pertenezca le va a dar un punch, ¿vale? Entonces, si queremos darle un punch a... A pequeña burguesía, metemos a este. Si queremos un terrataliente, este. Si queremos un industrialista, este. Vamos a ver un momentito a nivel de gobierno. ¿Qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, a ver. Tenemos a la población rural y a la ética intelectual con nosotros. ¿A quién nos gustaría mejorar? El partido moderado lo incluyen. La pequeña burguesía, los terratalientes y la iglesia católica. Porque están en una revolución y están todos juntos, ¿no? Y el partido librecambista, que son los industrialistas. Que son los mismos leales. ¿Deberíamos mejorar a los industrialistas? ¿Puede ser? A ver. Esta gente que me da. Creadores de empleo. Lo estoy haciendo investigación de producción. Deberíamos darle al... La pequeña burguesía, en principio, está encabreado siempre, tío. Es que no lo entiendo. Burocracia. ¿Qué hacemos? A la iglesia católica le va a dar por culo. Un menos 20, pues que le folle un pespollas. ¿Vale? Pero... Y luego tengo grupos marginados, que son las Fuerzas Armadas y los sindicatos. A las Fuerzas Armadas la podríamos subir, tío. Porque me da más ataque, más defensa y tal. Pero no tengo ninguno. Tengo terratenientes, tengo industrialistas y tengo pequeña burguesía. ¿Cuál me gustaría potenciar? Supongo que los industrialistas que son leales, tío. Los industrialistas que son leales. Vamos a intentar mejorar. Vamos a intentar mejorar el ejército este, que tiene 39 y 0. ¿Vale? Desmovilizando... No. Vamos a intentar poner a un industrialista. A este, ¿vale? Para mejorar la influencia del industrialista. Porque me parece un poco terrible todo esto. Vamos a reclutarlo. Y luego, si le damos... Aquí creo que era... Aquí, recluto, batallón de reclutas. Y aquí, infantería de línea. Si le doy aquí, es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Reclutas de la misma manera, ¿no? Pulsa aquí dentro y simplemente reclutas aquí dentro. Infantería, artillería, tengo dos. Lanceros, tengo dos. En Europa Universal y cuando más artillería, más rápido tiraban los fuertes. Pero aquí no veo yo que haya fuertes. No sé dónde están. No sé si hay fuertes siquiera. No sé si... Esto es una cosa que influye. Vamos a... Sin reclutar aún. ¿Por qué dice sin reclutar? Porque se está reclutando. ¿Por qué pone sin...? A ver, espérate. Fíjate la ventana y ahora vengo para acá. No me... No. Ah, dice... Los batallones de recluta son batallones reclutados de forma temporal y que se crean con población civil a través de centros de reclutamiento y que se activan durante las jugadas diplomáticas o las guerras. Ah, vale. Se activan durante las... Vale, vale, vale. O sea que no están activos. Ok. No están activos, pero se activarán... Se activarán en cualquier momento. Vale, pues podemos hacer una cosa. Voy a poner un par de estos aquí de artillería y un par de estos de caballería aquí, por ejemplo, en las Islas Canares. Y como infantería de hostigadores, la más moderna investigada. Actualiza la infantería de línea. Vale, pero ¿cómo se actualizaban? ¿Cómo se actualizaban? Aquí, ¿no? Infantería de hostigadores. Vale. ¿Y ahora cómo se hace para actualizar? Me dijiste que era una flecha o algo así, ¿verdad? Aquí. Infantería de línea. Le doy. Mejorar de infantería de línea y infantería de hostigadores. Vale, le doy. ¿Y esto qué? Mejorar batallón de reclutas. Esto ya no se puede mejorar, ¿no? Artillería móvil. Esto está en lo último. Y lanceros es lo último. ¿Ok? Vale, esto no se puede cambiar. Y yo también. Mejorar batallón de reclutas de infantería de línea. Esto no entiendo para qué es. Pero ok. Ya está mejorado. Vuelve a darle clic a la flecha. ¿Otra vez? Mejorar infantería de línea a infantería de hostigadores. Esto desmovilizará las unidades mientras mejora. Pero ya estaría, ¿no? Mejorando. Ah, vale. Ahora ya está. Vale. O sea que le he dado y lo he quitado. No sé si... Vale. Este ejército ya está claro, ¿vale? Este ejército ya está claro. Vamos a, por ejemplo, este que está al norte de África. Vamos a darle aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo... ¿Aquí no me deja? No. Vamos a ponerle, por ejemplo, en Badajoz. ¿Solo me deja uno? Joder. Andalucía. Por un par. Galicia por un par. Asturía por un par. Y aquí por un par. ¿Vale? Vamos a intentar subir el ejército de aquí, del norte de África. Y aquí lo de esto... Seleccionar estado, añadir infantería de hostigadores. Batallón de reclutas, tal, 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 tal. Naturalmente cero. Vamos a poner cuatro. Vamos a poner cuatro que se irán para acá en caso de guerra, ¿vale? Se va para el norte de África. Artillería. Supongo que es interesante. No me deja poner más artillería. Voy a poner uno aquí y otro aquí. Dos de artillería por tener algo. Y ya está. Me voy a poner más. A ver. Artillería de hostigadores. Está bien puesto. Móvil. Infantería, perdón. Hostigadores. Los lanceros está bien puesto. Vale. Y infantería de línea. Vale. Ahí se está actualizando ya. Y el resto ya está. Vale. Y en el último... En el último tres, cuatro, no mismo. Aquí no hay nadie. ¿Este dónde está? Este está en la península ibérica, ¿no? ¿Este está en la península ibérica? Sí, José Antonio Pérez de Errasti. ¿Este está en la península ibérica? En Iberia. ¿Este lo podríamos meter... Este señor lo podríamos meter... Ascendernos. ¿Lo podríamos meter aquí? ¿Con este? Pregunta seria. Defender el frente, información... ¿Cómo podríamos hacer para pasarlo aquí? Y que viniera aquí. Arrastrándonos, ¿verdad? No. Este va a cantonar, movilizar... No sé cómo se hace. Si lo sabes, Andrés, me lo dices, ¿vale? Vale, vamos a darle a play. Estamos construyendo... Estamos construyendo muchísimo, tío. Cuarteles en Galicia, cuarteles no sé qué. Ah, se están construyendo cuarteles. Ok. Vamos a perder un montón de pasta, pero es lo que es. Vale, damos a play. Se está la revolución avanzando. Ah, espérate, que tengo reforma. Tengo reforma. Sí, pero este me da 58, este me da 28, este me da 17. Como mejor me quedo como estoy ahora mismo. Si meto a los industrialistas, baja un huevo. Mamma mía. Vale. Va a haber un aplazamiento. Va a haber un aplazamiento. No tengo ningún evento, ¿no? No tengo ningún evento. Y tengo que promulgar el ateísmo de Estado. Es que, de verdad, tío. Dice, selecciona una formación. Ah, va, espérate un momentito, que me está diciendo Andrés cómo se hace. Selecciona una formación. Por ejemplo, esta, ¿no? Y abajo a la, ¿dónde? A la derecha. Aquí. Transferir unidades del ejército diferente. Vale. Transladar a José Antonio otra formación. No se hace una formación. A este. Ejército español. Este. ¿Vale? Este va para acá. Ahí estamos. Y disuelvo esto, porque no me hace falta tener aquí un ejército vacío. ¿Vale? Lo meto aquí. ¿Seguro que quieres transferir la totalidad del ejército español al ejército español? Sí. ¿Vale? Y ahora ya... A ver. Y ahora ya este ejército tiene el del norte de África. Ejército español del norte de África. Ejército español aquí. Por cierto, ¿se puede cambiar el nombre? Porque ejército español... Pues yo qué sé, tío. Podríamos poner el nombre o algo, ¿no? Vale, tiene dos. Y esta gente puede comandar ahora. ¿Cuántas tropas? 60. ¿Vale? Bueno, se están construyendo, ¿eh? Se están construyendo. Vamos a darle a play. Vale. El sector privado se está construyendo un par de cosas. Cuarteles. Ahí a tope. La revolución va a subir ahora. Está subiendo a un ritmo de un 11% cada vez. Madre mía, tú. Se viene guerrita, ¿eh? Se viene guerrita. Vale, pausa. Vale. Disciplina y castigo. El grupo de fuerzas armadas ha indicado en el papel de la disciplina de la nueva ley de escuelas públicas un aspecto para mejorar los planes en nuestro sistema educativo. Menos 15% de tiempo de promulgación. Menos de aprobación del grupo de interés de la fuerza armada o... Porque se llama niños indisciplinados. ¡Ay, Dios! Y este es... España obtiene enfoque a la disciplina mientras se promulga la ley de escuelas públicas. Tiempo de promulgación. ¡Uf! Menos de aprobación del grupo de interés. Es que ya lo tengo en negativo, tío, las fuerzas armadas. Me cago en la leche. Ya las fuerzas armadas la tengo... La tengo en la mierda, tío, las fuerzas armadas ya. No sale ni aquí, tío. ¡Ah! Vamos, voy a pirar esto porque necesito que se haga más rápido, tío. Se puede editar, ponerle el color e iconos para diferenciar, Isandrés. Ah, pues a ver si lo hacemos, ¿vale? A ver si lo hacemos. Vale, doy a play. Bueno, espérate, me queda otra cosa. Estos son gente que se pelean. España tiene conversación por robo a bancos, dos años de 2.500 de gastos gubernamentales o... Modifican 5% el avance de la guerra civil y España tiene conversación de robo a los bancos durante un año. O dos años o un año. Pues dos años, tío. Menuda de puta mierda. Marruecos están mejorando relaciones con España. ¡Ah! 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 Vale, la reforma de gobierno te la vas a meter por el culo. Espérate que hay escasez de un montón de historias. Transporte. Colectivos. ¿Los colectivos van también de nivel de vida? Hombre, estoy subiendo el nivel de vida bastante, ¿eh? Estoy subiendo mucho el nivel de vida, ¿eh? Españita, no veas, ¿eh? Estamos a nivel 14 ya, ¿eh? Estamos aumentando muchísimo la posición al estar... Haciendo tropas, ¿eh? A ver... Ya está, estas son las construcciones privadas. Vale, ya no está construyéndose nada, ¿no? Ya no está construyéndose nada. Vale. ¿Cómo va el ejército? Vale, tenemos aquí 39 tropas. Tenemos aquí 39 tropas. ¿Deberemos de movilizar más? Aquí no puedo movilizar más, ¿por qué? Por el tamaño de los cuarteles. ¿Y los cuarteles suben cuándo? No lo sé. Crear ejército de tierra. Pero puedo crear otro ejército y puedo volver... Pero no entiendo. O sea, si yo quiero subir... Es que he estado viendo partidas de otras personas y ellos cuando van aquí a edificios, ¿vale? Se meten... Esto se ve que lo cambiaron en la última actualización, ¿vale? Entonces, por eso, los vídeos que yo he visto de hace un año, pues no son así, ¿vale? Le dabas aquí a desarrollo y el centro de reclutamiento y los cuarteles tienen aquí un más, ¿vale? Igual que están aquí este más, pues este más también lo tienen ellos aquí, ¿vale? Y luego me he dado cuenta que van aquí, ¿vale? A esta pestaña de militar y crear ejército de tierra es crear cuartel, ¿vale? Como que creas cuartel. Recuerda revisar la ley militar, tienes milicias. Ya, pero si es que estoy promulgando otra, tío. Estoy jodido. Ahora mismo, Andrés. Entonces, pues... Eso. Pero milicia no tengo, ¿no? Tengo ejército profesional, ¿no era? Derecho humano, economía y estructura de poder. Milicia nacional, tío, tengo. Ah, milicia nacional. Tú he hecho milicia, ¿no? Sí, vale, he hecho milicia. Lo suyo, ¿qué es ejército profesional? Pero el ejército profesional es lo que tenía antes, tío. Lo he quitado. Y lo he quitado. Esto, cinco, nivel máximo de cuarteles, más cien del límite de reclutamiento máximo, tasa de reclutamiento, pérdida de moral y reclutamiento en masa para ir a guerra a lo bestia. No sé. Bueno. Ahora mismo no puedo hacer nada, ¿vale? Con eso. Vamos a intentar seguir subiendo el ejército. Este ejército vamos a intentar hacerlo más power. A ver si puedo. Vamos a ponerle dos más en Asturias. Dos más aquí. Y tres más aquí. Vámonos. Se empiezan a construir más cuarteles, va. Entiendo que cada cuartel te da una tropa más, o sea, mil unidades más, ¿no? No es que yo tenga uno, sino que tengo mil. Son unidades de mil. ¿Y eso se pone del lado de Austria? ¿Esto qué es? En la jugada diplomática contra la República de San Marco. ¿What? Ah, hay aquí movida. Hay aquí movida. Vale. Hay aquí movida. Bueno, verás tú. Hay aquí movida, tío. Vale, vale. Aquí no vamos a apoyar a nadie porque esto es un loco. Eso se crea súper rápido, ¿eh? Se crea súper rápido los cuarteles, ¿eh? Una cosa súper loca, ¿eh? Lo que pasa es que cada vez que crea un cuartel esto aumenta. No, tío. No aumenta esto, ¿no? Ah, porque... Espérate, espérate, espérate. Se está mejorando. Ah, porque estoy reclutando... Tengo infantería de hostigador e infantería de línea. Y cuando yo le doy... No, hostigador, ¿eh? Está hacéndose bien. Está hacéndose bien. Voy a crear tres aquí. Y voy a crear cuatro aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. El profesional te permite tener 100 cuarteles por estado. En mi opinión es preferible. Sí, ¿no? Vale, pues lo quité, tío. Vale, la guerra civil está aumentando y esto tiene 0% de éxito, ¿eh? 0% de éxito, ¿eh? Me gustaría saber si sale una rebelión, que es lo que pasa, tío. Reventarle esa hostia, tío. A ver, os explico una cosa de las rebeliones. Hasta ahora no he tenido ninguna rebelión que yo me enfrente a ellas, sino que directamente he echado las leyes para atrás. Pero estoy pensando, si salta una rebelión y podemos reventarlos, según he estado viendo yo por ahí, eso sirve para que los que se rebelan pierdan poder si pierden la rebelión. Es decir, si surge una guerra civil, ¿vale? Una revolución, una guerra civil, y yo gano, los que se revolucionan pierden y en ese momento somos los reyes del mambo. Es decir, podemos hacer lo que nos haga de los ciruelos. Si ahora mismo se está gestando una revolución para volver a conservar las escuelas religiosas, efectivamente, una escuela religiosa, y pierden, ¿quiénes se están rebelando? Se están rebelando la pequeña burguesía, los terratenientes y la iglesia católica. O sea, si surge la revolución y pierden, la iglesia católica, los terratenientes y la pequeña burguesía se convierten en luces durante un montón de años. Y durante ese tiempo, los que hemos ganado, las otras ideologías, crecen. Y dominan el panorama y aprueban todas las leyes. Y en ese momento puedes empezar a aprobar leyes, pa, 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 a tu ideología, a la que te sale de los cojones. Más o menos, ¿vale? Pero claro, tienes que ganar la revolución, ¿vale? Dice Andrea, evitar la rebelión, arrasan, se quedarían con todos los estados menos la capital. Siga lo que hace la ley. Me gustaría guardar antes e intentarlo. Me gustaría guardar antes e intentarlo. Aunque solo sea por los jajas. Por ver qué pasa. Porque si no lo experimento yo... Si no lo experimento yo, voy a guardar, ¿vale? Guardo aquí en este punto, no pasa nada. Si no lo experimento yo, como que me cuesta entender cuál es el riesgo. Lo mismo me sale bien. Y lo mismo no. Vale, vamos a ver qué pone aquí. Trato secreto al descubierto. 15% de probabilidad de éxito y menos 50% de probabilidad. Este menos 10% de probabilidad de éxito y 5% de burocracia. O menos 10% de tiempo de burrocracia y menos 2% de burocracia. Joder, macho. Vamos con esto, si no tengo más remedio. Y me pongo en negativo con la puta burocracia de mierda de la madre que me parió 10.000 millones de veces. Administración gubernamental. Vamos allá. Hay que crear más administraciones, gente. En Andalucía Oriental es bastante bueno. Y en Valencia también. Venga. Ahí, buenísimo. Y lo otro, la orden femenina del sur de Camerún bajo dominio español. Modifica un 10% a la vez de la guerra civil o modifica solo un 5% pero el sur de Camerún bajo dominio español tiene organizaciones feministas religiosas en el punto de miro durante dos años. Menos 10 ingresos dependientes y menos 5% de penalización en el estado de la agitación. Pues venga, el avance de la guerra civil menos. No puedo arriesgarme un avance de la guerra civil a la hostia, ¿vale? Vale, le doy a play. Por cierto, esto va a empezar aquí una guerra, ¿eh? Prepotente e inseguro. Madre mía la que se va a liar, tío. Madre mía la que se va a liar. ¿Se va a liar una guerra aquí? ¿Se va a liar aquí una guerrita? ¿Se va a liar aquí una guerrita? Tiene pinta, ¿verdad? Vale, empieza la guerra. Muertos, hostia tú. Espérate, ¿es ahí la guerra? ¿Dónde está el conflicto? Está el conflicto. ¿Austria contra? La República de San Marco. Y a Austria la apoya Rusia. Y a la República de San Marco no le ayuda absolutamente nadie. ¿Cuál tío lo van a reventar, tío? Una reventada, ¿no? Bueno. Conflicto revolucional en el sur de Camerún. El sur de Camerún, bajo el dominio español, un grupo de militantes se han cerrado en una iglesia con un arsenal de munición y armas de fuego. Han disparado contra todo el personal gubernamental que ha intentado entrar en el edificio. Bombardar el edificio. Menos 10% de la guerra civil. O enviar a un negociador que llegue a un acuerdo tal. Modifica un día la guerra civil. Pues bombardear el edificio. Menos 10% de la guerra civil. A tomar por culo. Bombardear el edificio. Vale. Esto, el éxito está en cero. Esto no va a salir ni de putísima coña. Y rey, ¿es como gila? ¿Esa es la guerra? Sí, totalmente. La pequeña burguesía no está en su recta. Ah, no. La pequeña burguesía, ¿no? La pequeña burguesía no está en su recta. Está neutral, ¿no? En los terratenientes y la iglesia católica solamente. A ver, ¿cómo pueden arrastrar a tanta gente, tío? Esa gente. Me tiene que gastar los huevos, macho. Va, la turba se acerca. En la actuación en tal, bla, bla. Modifica menos 10% la guerra de la guerra civil o un 2% el colectivo de la guerra civil se vuelve más lealista. Modifico en 10%. Ahí estamos. Ha salido, menos mal. A ver, ¿el ejército ahora mismo qué tal? ¿El ejército ahora mismo qué tal? Bien, ¿no? ¿Aquí podemos reclutar a alguien más? ¿Aquí podemos reclutar a alguien más? Reclútame a 5 aquí. Y en este ejército, el de Españita, reclútame en Puerto Rico. ¿Puedo reclutar a los 5 aquí? Es que, ¿y cómo? ¿Por qué no puedo sacar nada más, tío? Es que esto es terrible. Esto es terrible. Porque solamente son los demandantes de empleo o algo así. Bueno. 7 semanas, 6 semanas. Estamos perdiendo un montón de dinero. Vale. A ver, niños y niñas, debate. El debate sobre si la nueva ley de escuelas públicas debería separar por clase a niños y niñas y quizás también tener un currículo diferente. Está provocando desacuerdo de cómo implementar el sistema educativo. Menos 15% de tiempo de promulgación y los terratenientes de la Iglesia Católica no les gusta nada. O más 15% de tiempo de promulgación. Pues, evidentemente, menos 15% de tiempo de promulgación. Vale. Vamos allá. La guerra civil está al 70% y sube a un ritmo del 11,2% cada vez. No puedo hacer nada con esto, ¿verdad? O sea, o cancelo la ley o a tomar por culo, ¿no? Netanyahu. Sí, un poco Netanyahu me está saliendo la partida, la verdad. Estoy un poquito agobiado. Y la guerra aquí, ¿cómo va? Ya está, ¿no? Ya le dieron por culo a todos lados, ¿no? Hostia, ¿otra revolución en Francia? Tío, ¿pero esto cómo es? República Francesa, República Francesa Radial. Tío, Francia, ¿cómo puede estar todo el día de revoluciones, tío? Pero, ¿qué partida es esta, tío? ¿Qué partida es esta, tío? Se les va la putísima olla a los franceses, tío. Han tenido como tres revoluciones francesas ya, tío. No tiene sentido. Estamos en 1884. 1884, gente. Bueno. Pues esto es así. Estados libres, Estados esclavistas se ponen al lado de la República Francesa. El Congo. Están mejorando sus relaciones con España. Esto va a ser confiado y prepotente. 186 contra 80. Madre mía, la que le van a dar, tío. La que le van a dar, tío. La que le van a dar. 80%, ¿vale? Revolucionarios asaltos al depósito de armas. Modificar un 10% de la guerra. Modificar un 10% de arriba para arriba y para abajo. Y este, peinar las ciudades. El avance de la guerra. Modificar un 10% de la guerra. Pues este, peinar las ciudades. Vale. Baja un 10%. Perfecto. Baja otro 10%. Lo alargamos para poder votar esta ley, ¿vale? Pero está la cosa fatal, tío. 75% de aplazamiento todo el rato. No consigo que esto vaya mejor, ¿eh? No consigo que esto vaya mejor. Esto es una pedazo de mierda. Ruta comercial que importa munición desde el mercado francesa no está activa. Vale. Tenemos problemas. Nueva ruta de importación de munición. Vamos a traer lo del mercado americano porque si no, no podemos entrenar tropas, ¿vale? No podemos entrenar tropas. Cuarteles, cuarteles. Vale. Estamos creando un montón de tropas, ¿vale? Vale, ya está. Estamos creando un montón de tropas porque si salta una guerrita, pues quiero poder reventar en la carita más de uno, ¿no? Vale. Y el sur de Camerún. Sur de Camerún. Me pone cero. Demandantes de empleo no hay. Ah, vale. No hay demandantes de empleo. Pues ya no podría crear nada de más, ¿no? Ya no podría crear nada de más. Artillería móvil nada. Nada, cero, cero, cero. Cero absoluto. Cero absoluto. Podría crear aquí esto. Esto. Y esto. 24 por aquí. Pero estos son, ¿cómo se llama? Milicias. Reclutas. Son reclutas. Aquí, por ejemplo, tengo poca cosa. Pero Badajoz puedo poner unos pocos y Aragoz puedo poner otros pocos. Por si suele ser una guerra, poder compensar un poco, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si suele ser la guerra, gente. Empieza la guerra. Aquí al final, ¿qué ha pasado con esto? Les han dado de hostia. ¿Ha desaparecido la República de San Marco? ¡Oh! Austria se acaba de comer la República de San Marco, gente. Vale, ¿esto qué es? Organización escolar. 10% de probabilidad de exo de promulgación. Y la Iglesia Católica más 15% de fuerza del grupo de interés, ¿no? O más 20% de tiempo de promulgación. Vale, con tal de no darle más fuerza a la Iglesia. Vámonos. Más tiempo de promulgación. En manos del Estado. 10% del avance de la guerra civil. Terratenientes obtiene muerte del mártir. Y movimiento de conserva. Las escuelas religiosas obtiene presión asaltada, tal. Más 10% de realismo y movimiento político. Prisión asaltada por una multitud durante cinco años. Uf. O le doy más fuerza política del grupo de interés a la Iglesia Católica. Y os modifico un 10% de la guerra civil o radicalismo. Radicalismo. Guarda, dice Andrés. ¿Guardo? ¿Tú crees que se viene F? ¿Se viene F? Voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar, ¿eh? No sé lo que va a pasar. No va a pasar, tío. No sé lo que va a pasar. Vamos a morir. Ay, Dios. ¡Españita republicana! No voy a permitir que pase nada, ¿eh? No voy a permitir que pase nada. Vamos, espérate, por cierto. Voy a meter más balas, más munición. Del mercado británico y del mercado francesa radical. Voy a meter lo de todos, tío. Estoy importando balas de todos lados porque necesito balas, macho. De hecho, la deberíamos fabricar nosotros. A ver, edificios, urbanos, munición. Vale, vamos a intentar hacer munición en algún lado. El sitio más rentable, Galicia. ¿Galicia tiene algún bonus de munición? No, ¿verdad? Para hacer la munición, ¿qué es lo que se necesita? Carbón, explosivos y plomo. ¿Y dónde tengo yo el explosivo y los plomos? ¿Y el plomo? En Galicia, en Asturias. No sé dónde lo tengo, por ahí. Bueno, pues como ya en Galicia he puesto dos y aumenta el rendimiento del 1%, cada vez que construyo uno, vamos a construir tres de armas ahí a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa. Y el resto que lo compren fuera. El resto que lo compren fuera. Vale, veintipico semanas, ¿eh? Vale, 80%. ¿Cómo sube esto de rápido, no? 10,7% se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? 7,44 millones de personas apoyan esto, ¿eh? A ver qué lo parió. Vale, 91%. ¡Se viene la guerra! ¡Se viene la guerra! ¡No! ¡No! O sea, ¿quién iba a pensar que en España iba a haber una guerra por culpa de las escuelas públicas, colegios religiosos, tío? Se tiene huevos, tío. Sociedad no es alimenticio. ¿Esto qué es? Soy de Camerún, de mi español, tiene Sociedad no es alimenticio. Ok. Multiplicamos menos 10% de la guerra civil, ¿vale? Eso está guay. Y este aumenta un 10%, ¿vale? Intentamos aumentar la producción de alimentos como sea, ¿vale? Le bajo un 10%, aguantamos un poco más. Aguantamos un poquito más. Vale, hay uno que está en el exilio. Por cierto, ¿este no tiene ningún general? Este no tiene ningún general. Este ejército español no tiene ningún general. Pequeña burguesía, pequeña burguesía, pequeña burguesía. La pequeña burguesía no tiene ningún tipo de nada. Edonista, estrategia defensiva. Vamos a crear estrategia defensiva, supongo. Honorable, ¿qué significa? Manada de lobos. Conocimiento de ingeniería. Afección psicológica. Popularidad. Vamos a coger este, estrategia defensiva. Vamos a pillar este, que es pequeña burguesía. Cuando ves la revolución, fíjate en el mapa, cómo resaltan los bordes rojos en las provincias irresurrentas. Ahí calcula si es ganable o no. No la ganarás, pero para que pruebes, desata la guerra. Claro. Vamos a probar. O sea, tú me dices que al ver esto, ¿no? Se va a revolucionar todo y me va a dejar solamente el centro, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Se va a revolucionar todo menos el centro, tío. ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. Es bonito. Es bonito. Tengo aliados. Tengo aliados. Lo mismo llamo aliados, tío. Llamo a Portugal. Portugal se lleva de puta madre conmigo, tío. Portugal se lleva de puta madre conmigo, tío. ¿Esta quién es? La reina María de Braganza. Uf, María de Braganza, loca. María de Braganza tiene unos cuantos batallones ahí que me vendrían de puta madre. La pregunta es, ¿quién se queda a los batallones? ¿Quién se queda a los batallones? Pues, porque lo mismo el batallón este, el batallón este lo debería llevar a Iberia. Bueno, está ahí en el centro. No sé si está ahí en el centro. Está ahí en el centro. Y la armada está ahí, tío. No sé. La España revolucionaria, la España de uno. Sí, sí, ¿eh? La de uno España por fin. Sí, sí. Se viene la revolución. Vale, voy a guardar otra vez. Voy a guardar otra vez. Voy a guardar en la misma. Voy a guardar en la misma. Porque al final es cancelar la ley y ya está. Se cancelaría la revolución, ¿vale? No pasa nada. Pero simplemente por ver qué es lo que pasa cuando salta una revuelta, ¿no? Anotación en el diario. Vale, ok. Vale, estamos a nada. Lápiz y papel. Menos 15% de burocracia o menos 10% de burocracia o menos 10% de probabilidad de éxito de la promulgación. Estoy al 0%. Pues pillo este, ya está. Menos 10%, ya ves tú. 75% de aplazamiento. O sea, la ley esta es que directamente no va a salir. La ley esta es que directamente no va a salir. La tendría que cancelar y poner otra. Buiter sobre el cadáver. Va al 93%. Terratenientes, apoyo, industrialista, menos 20%. Y esto, atracción de los terratenientes, 10%, industrialista menos 10%, burocracia menos 5%. ¿La diferencia cuál es? Más 20, menos 20%. O un más 10, menos 10, con un 5% de coste de burocracia. Prefiero esto, la verdad. Gasto yo burocracia, pero es que es un locurón, tío. Fracaso legislativo. Vale, ya está. Otro revés. La promulgación de la Escuela Pública de España gana un revés. Eliminar los resultados anteriores de España. Empatados por burocracia. Ok. Y vuelve a empezar. Ahora tiene el éxito al 9%. Pero bueno, ya empieza la revolución. Espérate, voy a volver a guardar justo antes de que empiece. Voy a guardar una nueva partida. Bueno, voy a ser que se haya liado de uno a otro. En principio no debería pasar nada. No debería pasar nada. La capital nunca se revela. Puedes construir todo. Fábrica militar, cuartel, exploit. ¿Ah, sí? ¿La capital nunca se revela? Hostia, tú. Bueno, tú estás rotísimo eso. Vale. Y, tío, ¿esto qué pasa? Nueva ruta de importación de balas. ¿Qué pasa con las balas, loco? ¿Dónde está la munición? Munición. Ah, que no hay. No hay. No hay, ¿eh? Vale, que hay nueva semana para en Galicia que se forme eso. Vale, vamos a ver la guerra como es. Vamos a play. 93%. Ahora simplemente cancelaría la ley y ya está, ¿vale? Vale, 93% y... Listo, completado. No, 94%. ¿Qué ha pasado? Más o menos 5% de avance de la guerra. Y esto... Soldados de minería colectivo. A ver si va más radical. Vamos con esto, por ejemplo. Me acaba de subir al 99%. Salta ya la guerra. Salta ya la guerra. Quiero saltar ya la guerra, tío. Para verlo ya. Venga, Valencia. Esas fallas. Vámonos para arriba. La revolución de los yayos. Todos con bastones, tío. No lo entiendo. El imperio otomano. Al exilio. ¿Ok? Vale, listo. Ya estaría. Venga. Ahora sí. Para. Se ha desbloqueado fondo mutualista. Uh. Mento de producción. Más 10% de acuñación. Menos 2% de tipo de préstamo. ¿Ok? Me ha salto otra idea. A ver, no. Vagores de acero. Masticación del caucho. No sé para qué es, tío. Eh. No sé. Fertilizante mejorado. Entiendo. Dinamita. Estas cosas son buenas, ¿no? Y luego en sociedad. Sociedad. El fondo mutualista. El banco de inversión. Documentos de identificación. Capacidad tributaria. Inversión máxima. Instituto. No sé qué. Panacionismo. Esto da más autoridad, ¿no? Sí. Esto da más autoridad. Eh. Socialismo. Socialismo. La cámara daba prestigio, ¿verdad? Vamos con la cámara porque necesito prestigio para subir, tío. Esto es la cámara o vamos con el socialismo. Bueno, yo qué sé. Vamos con la cámara primero y luego el socialismo. Fondo mutualista actualiza el método celeste de propiedad de los edificios. ¿Cómo? Celeste. ¿Esto? Aquí. Sociedad cotizada. ¿Esto qué te da? Capitalizamos 350 en total. No entiendo. No entiendo. Cambio. ¿Así? Dice de 100 a 150. Me da más bienes. Al cambiar la sociedad cotizada, los siguientes edificios fabrica textiles tendrá una productividad Cataluña. Te voy a poner el exento, ¿vale? Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Este no me deja. La planta de fertilizantes. Este sí. También. Este no me deja. Gremio de mercadería. Aquí ya no me deja. Este no me deja. Por lo que sea. Por lo que sea. Este no me deja. Sociedad. Este no me deja. Este no me deja. Este no me deja. Y aquí en rurales. Vale. Si me deja. ¿Esto qué son estos? Aristócratas. Ah. Cambio de aristócrata por capitalistas. Capitalistas. Mira qué pajarito. Capitalisme. ¿Vale? Dice. Más capitalistas es mejor. Ganémosle al mundo rural. Dice Andrés. Hostia tú. Qué duro suena eso. Vale. Y el ferrocarril igual. Titularidad pública. Vale. Me va a decir que no. Vale. Lo voy a cancelar ahí. Y la construcción de momento se queda así. ¿Vale? Ahora la play. Bueno. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Discurso público se tuerce. Menos 15% de éxito de promulación. O... Uf. Pues éxito de promulación. Si está al 9. Está al 9. Vale. ¿Esto cuando salta? Salta ya, ¿no? Se añadirá un menos 3,7% de progreso al siguiente punto de control. ¡Va bajando! ¿Por qué va bajando ahora? ¿Por qué baja? Se añadirá un menos 3,7%. ¿Por qué? ¿Sabéis cuánto suele darse en una boda? Dice Caledor. Pues en la última boda que me invitaron, creo que la gente dio entre 100 y 150 euros. ¿Por persona? Entre unos 100 euros por persona, 70, 80, 90 euros por persona, no sé, por ahí anda. Depende del nivel de vida, depende del montón de cosas. Se supone que tienes que pagar tu cubierto y poner más dinero. Eso me parece una mierda, pero es lo que me dijeron. Se supone que tienes que pagar tu cubierto y que sobre dinero para que los novios se lleven algo. Me parece una mierda porque todavía no te están invitando a comer, pero bueno. No sé, no tengo ni idea de por qué va a bajar, tío. Esto es menos 3,7. A lo que voy se suele dar un Lamborghini mínimo, dice Chisholm. Está bien, ¿verdad? Vale, ha bajado. Ha bajado. Menos 3,8. Está bajando, tío. No entiendo nada, ¿eh? ¿Por qué está bajando? Acá son legislativos. España cancela la promulgación de escuelas públicas, sistema educativo. Venga, se canceló. Ya está. Se acabó la revolución. No ha hecho falta hacer nada. Se ha cancelado sola, gente. Se ha cancelado sola, gente. Me voy a hacer otra ley porque yo me cago en la leche, ¿sabes? A ver. Milicia Nacional. No puedo cambiar esto porque no hay nadie que lo respalde. Separación total. Está ya. Ateísmo de Estado. Podría estar bien. Pero lo que me faltaba a mí ahora, ¿vale? Con la cantidad de tal que tengo. Escuelas religiosas. Escuelas privadas. Es lo único que sí que hay un 10% de que se respalde, tío. Hay un 10% de que progrese. Un 10%. Pero es poco, ¿eh? Dura derrota del progresismo. Sí, tío. Las escuelas privadas sí que lo haría, ¿vale? Intervencionismo. Agrarismo. Esto hay un 30% de que progrese, ¿eh? Un 30%. Esto, ¿qué es lo que me da? Agrarismo. Porque esto es el intervencionismo. No sé si poner esto. Explotación colonial. Trabajadores sin derechos. Está guapísimo esto. Tutela legal de las mujeres. Mujeres propietarias. ¿Qué? ¿Mujeres propietarias? Ay, Dios mío. Esto me da un 5% de natalidad. Ah, proporción de mano de obra. 5%. Mujeres propietarias. Mujeres en el mundo laboral y sufragio femenino. Bueno, 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 bueno. Esto es progres. Menuda agenda woke. Sé que eres un rata. Ya, ya. Esclavitud hereditaria. Esto sí me gustaría cambiarlo, tío. Provisión de la esclavitud. Esto sí que puede ser interesante, tío. Dios. No hay mucha gente que esté de acuerdo con esto, ¿eh? La provisión de la esclavitud, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? O sea, esto, ¿qué beneficio me da? Desbloquear varias leyes nuevas. Varias. Provisión de la esclavitud. Claro que la esclavitud, tío. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. No lo sé si lo conseguiré. Pero vamos a intentarlo. A ver, a ver qué pasa, ¿vale? Vale, vamos a aprovechar para seguir construyendo. Bueno, espérate. Vamos a cancelar la deuda primero. ¡Otra vez! Otra revolución porque quieren conservar la esclavitud, tío. ¿Tú te lo puedes creer? Pero, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que quieren conservar la puta esclavitud, tío. A un 20% de revolución. Que quieren conservar la esclavitud, tío. Los terratenientes ahora. Yo me cago en su puta madre, tío. Es que no tiene sentido eso, tío. No tiene sentido esto. This Spain. Sí, sí, totalmente, tío. Que quieren la puta esclavitud. Ay, Dios mío. Vamos a esperar un momentito a ver qué tal. Por cierto, la fábrica de armas sigue en la mierda, ¿eh? La fábrica de armas sigue en la mierda. ¿Se está construyendo algo? Fábrica de armas. Vamos a ver, espérate. Vamos a intentar. Vamos a intentar ver. A ver, la fábrica de armas, ¿qué necesita? La fábrica de armas necesita carbón, explosivos y plomo. Vamos a ver cómo estamos en el mercado con los bienes. Carbón, explosivos y plomo. Carbón, estoy en negativo. Plomo y explosivos. Plomo, estoy bien. Y explosivos. No lo veo. Explosivos. No sé por qué no veo los explosivos, tío. Me gustaría poderlo ordenar alfabéticamente o algo así. Aquí. Vale, también estoy bien. O sea, el problema es el carbón, ¿no? Vale, el carbón tenemos el problema. Pero no pasa nada porque el carbón lo traigo. El carbón lo puedo comprar de fuera. Vale, voy a hacer más fábrica de armas. Más fábrica de armas, tío. Vamos a hacer más fábricas de armas. ¿Esto no lo puedo poner sociedad cotizada? No me deja. No sé, ¿hay algo que no me deja? No sé por qué no me deja, ¿vale? No sé por qué no me deja. Cambiar método de producción. Esto no se puede hacer otra cosa, ¿vale? Vale, en Galicia ya he puesto cinco. Voy a poner cuatro más en Galicia. Fábricas de armas. Es ruta inactiva. Sí, tú crees, ¿no? Ese es el problema. Rutas comerciales. A ver. Esto es la compra. ¿Cuál es la inactiva? Inactiva, vale. Hay una inactiva que es con Francia. A tomar por culo. ¿Y el resto qué tal? ¿Los rotos están todas activas? Sí, los rotos están todas activas. Vale. No es carencia, pero igual construye más munición para los tiempos de guerra. Claro, ya, ya. Vale. Estamos construyendo munición. 27 semanitas. Muy ricas todas ellas. Se ha desbloqueado el anarquismo. ¿Cómo? Desbloquea el CNT. Madre mía. Desbloquea la anarquía. Y lleva la agitación política-tecnología. Uf. La tecnología de agitar políticamente a la peña. Uh, se viene la anarquía, gente. Vale. Grupo de pequeña burguesía exige que se actúe ya. Vale. Vamos a practicar con un peor. Ok. Pequeña burguesía se vuelve insurrecto. Ok. A ver, ¿puedo putear a la pequeña burguesía o puedo beneficiarla? A ver. La pequeña burguesía está al 10% y de momento es neutral. ¿Qué hago? Pequeña burguesía estaría bien fomentarlo un poquito. Porque no quiero que se me enfade ya más gente esas. Vale. Vamos a darle. Y se ponen en un más cuatro. Lo cual bien. Vale. Lo cual bien. A ver si bajamos un poquito el enfado. Vale. Están fabricando. 24 semanas. ¿Qué hago? Y porque todas las revoluciones salen en Valencia, tío. No entiendo nada. Castellón de la Plana. También está ardiendo, Castellón. ¿Por qué arde Castellón? Vale. Vamos a ver cuánto va a subir el siguiente. 19,5. Enfado crítico y apoyo medio. Bueno. Países bajos tal. Esta gente están conquistando esto a lo bestia. Marruecos están conquistando Sahara y todo el rollo a lo bestia. Bueno, luego yo conquisto Marruecos y ya están. Vale. ¿Esto qué es? Cuando tienes un martillo. Menos 10 de aprobación del grupo de interés de los industrialistas. O avance de la guerra civil más menos 5. Me la juego. Más 5. Vale. Vaya, por Dios. Marruecos ya es nuestro o aún le llamamos moros de mierda. No, no, no. Hasta que no sea nuestro al insulto. Lógicamente, ¿no? Somos una España cerril, ¿no? Vagones de acero. Ok. ¿De qué parte de España eres? Dice Andrés. ¿A quién le preguntas? ¿A mí o a alguien del chat? Lo digo para no responder yo si no me preguntas. Dice Chifo, como estamos todos ahora esclavos del trabajo. También, ¿verdad? Un ultimátum. Dice el grupo de facción de élite intelectual ha dado un ultimátum a Silvio Bertini. Ok. 60% de atracción a la élite intelectual. España obtiene conjeturas realizadas con éxito. Se procura la ley de probabilidad de éxito de progresión. Bueno, esto puede ser interesante. O se viene de progresión. Vale, vamos con esta. No sé qué ha pasado. No sé qué ha salido. O sea, cuando le clico no sé lo que sale, tío. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? O sea, cuando le clico no me sale pan. Lo que ha salido es esto. No me lo dice, tío. Es una putada. No sé. Bueno. A ver. Vale, Países Bajos, Coloniza, Nueva Guinea, no sé qué. Está colonizando por aquí, ¿no? ¿Me estoy equivocando o está colonizando por aquí? No me colonices. Marroco se está poniendo aquí las botas, tío. Marroco lo voy a reventar. ¡Oh! ¡Hostias! La que hay aquí. República Francesa. Mira, mira, mira la batallita que hay aquí. Dios, Francia, loco. Mira, ya se acabó. Se acabó. Se ha bloqueado un monitor. Que son unidades militares, ¿no? Ok. La pausa. La máquina infernal. Pedro Valdés. Lejos de la vía pública. A ver, Pedro Valdés, ¿quién es? Terrateniente. Vale. Está guay que esto se vaya a tomar por culo. O... Este escriben claramente es culpa de Silvio Bertini. No, Silvio Bertini. Creo que nos convenía, creo, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos con Pedro Valdés. Menos 25 de popularidad. Ah, tomar por culo. Pero se me ha puesto... La autoridad es negativo, tío. Y estoy reprimiendo. La iglesia católica estoy promoviendo la élite intellectual. Vale, voy a dejar de promover... Porque la iglesia católica la voy a seguir presionando para abajo, ¿vale? La voy a dejar de promover. Porque no tengo esos 200. Así que... Me los callo ya para mí. Vale, A por 63. A ver cómo va esto. 18,9. Se viene otra guerra. Mira la guerra hasta ver cómo va a ser, ¿vale? Mira la guerra cómo va a ser. La costa levantina está en contra de prohibir la esclavitud. ¡Españita! Siendo españita. Españita siendo españita. Estamos en negativo, ¿eh? Vale, venga. Fábricas de munición está a punto. Dos. Uno. Vámonos. Brigadas de Badajoz. A ver... La élite intellectual gana 500% de total. O en Badajoz. Esto básicamente beneficia. La élite intelectual. Y esto... Al revés. Perjudica a la élite intelectual. Vale, vamos con esto. Vamos con esto. Espera que hay una semana. Y salta la guerra ya. Voy a guardar. Porque si salta la guerra lo que quiero es... A ver si esta vez sí que podemos ver lo que pasa cuando salta la guerra. Salta la guerra. Salta la guerra valenciana. De la costa levantina. Costa mediterránea, ¿vale? La flota también se puede actualizar. Datazo. La flota también se puede actualizar. Vamos con ello. Lo que pasa es que no sé si es el mismo momento ahora mismo porque nos va a pillar a contrapié, pero... A ver, estos son monitores, ¿vale? Y estos son buques blindados. Y esto no hay nada. No hay submarinos, no hay nada. No tengo mucha... Tengo fragatas. Está a punto de saltar la guerra, pero bueno. Y los buques de guerra... A buques blindados. Bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Estamos en el 13 ya de potencia. Hemos subido. Pip. ¿Vale? No sé cómo estamos. A ver. El 13 estamos por encima de Egipto y por debajo del Brasil. Y por debajo del Imperio Otomano, lógicamente. Hay un montón de estados por encima. Nuestra, tío. Es una locura. Esto es una locura. Madre mía. El Pip. Lo ordenamos por Pip. Es una locura. El Pip. Hostia, España en Pip no está tan mal, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El octavo en el Pip, ¿eh? Ojo, ¿eh? No me lo esperaba yo. Que con ser la primera partida y aprendiendo un poco las mecánicas, consiguieramos ser el octavo en Pip. Teniendo en cuenta que los primeros en el Pip son la Dinastía King. Luego el británico Raj. Luego Gran Bretaña. Británico Raj en la India, entiendo yo. ¿No? Británico Raj es esto, ¿no? Británico Raj, sí. Madre mía, tú la infraestructura que tienen que tener esa gente, tío. Tienes que ser una putísima locura, tío. Vale, seguimos. Vamos a play. Vale, va a saltar ya. He guardado. He guardado. He guardado, ¿verdad? Acabo de guardar. Españita 22, sí, acabo de guardar. Acabo de guardar. Quiero que salte la revolución. ¿Esto qué es? Escasez de bienes e insumos, buques blindados en el mercado español. ¿No hay buques blindados? O importa buques blindados, Paco. Impuca buques blindados. ¿Vale? Qué fuerte que la gente esté en contra de prohibir la clave y tú, tío. Vale, 98. ¿Esto qué es? Acceso al mercado de casillas, que te calles. Vale, ya se han acabado de construir las cosas. Voy a darle un descanso a la economía para que se recupere un poco. ¿Vale? Un ultimátum. Esto lo que hace es que la letra eventual tiene más apoyo. Y te da más de 10% de éxito de probabilidad de promulación. Vale, pues venga. Vamos con eso. Tengo 2,58 millones de radical en España, ¿eh? Y de lealistas casi un millón. ¿Vale? Vale, se viene, 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 se viene. ¿Se han revolucionado? Se han revolucionado, gente. Se han revolucionado. Vale. Empieza. Empieza, gente. Se han revolucionado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Revolución! Se cierne sobre nosotros. ¡La revolución! Vale, 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 vale. Tenemos la revolución. Tenemos el mercado... No, el mercado español. No, calla, coño, el mercado español. Tenemos a España. ¡Hspana! España. Tenemos... ¿Esto qué es? Andalucía Oriental, estado de la capital. ¿Vale? Tienen 3 tropas, 3 barcos. Esto es una mierda. Les voy a reventar. O sea, es que les voy a... Les voy a reventar. Vale, necesito saber cómo se hace. Vamos a enterarnos de cómo se hace. Vamos a ver. Aquí arriba tengo revolución. Se ha iniciado una jugada revolucionaria y como resultado está a punto de estar en una guerra civil en otro país. En una guerra civil podrás elegir a qué bando del conflicto apoyar y comenzar a persuadir a otras naciones si fuera necesario para que tu bando tenga éxito. ¿Ok? ¿Ok? Resumen. Resumen. República. Lealistas radicales. ¿Vale? Gobierno. Está Pedro Valdés. ¿Es un terrateniente, Pedro Valdés, tío? Leyes. Instituciones. No entiendo bien el tema esto. Agitadores exiliados. ¿Puedo gestionar más un agitador? Solamente mostrar los disponibles. Henry Bromhead. Provoca veneración. Esto lo que quiere es para asentamiento agrícola. Me lo guardo, me lo guardo. Me reservo esto para por si acaso. ¿Esto qué es? Escasez de bienes de insumo. Buques de guerra. A ver. En el momento me da un poco igual. Insumo y frente vulnerable. Frente Andalucía Oriental de Toledo. No contamos con generales ni batallones que defienden el Frente Andalucía. Vale. Ok. 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 Ahora esta gente. Lo vamos a movilizar. Comenzará inmediatamente el proceso de movilización de todos los batallones que tengan asignado. Un ejército movilizado se retira automáticamente cuando el país deje estar en guerra. Vale. Ahora se va a movilizar. ¿No? Y cuando se movilice, lo desplegamos en el frente. ¿En qué frente? Pues evidentemente en el que tienes en frente. ¿Vale? Y que se vaya para allá. ¿Vale? Que se vaya para allá. Esto en el norte de África se va a quedar ahí, supongo. Para aguantar porque si me cruzan la frontera, pues lo mismo no es gracioso. ¿Eh? No es gracioso. Esta gente lo va a movilizar también, por si acaso. Por si acaso. Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Pero mirad lo más importante. ¿Cómo es la guerra? La guerra es desde la República de España y la España que se rompe. La España que se rompe en dos. Seguramente Puigdemonten algo que ver con esto. Si preguntas por ahí seguramente alguien habrá dicho esto. España se rompe. Será Perro Sánchez el culpable. Persudir países. Cerdeña, Piamonte. Tienen 43 batallones, 18 tal. Yo espero que nadie se ponga del lado de esta gente porque nos podemos partir el culoco de la risa, la verdad. Pero podemos decirle a esta gente que... ¿Puedo persuadirlo? No sé. Añadir o... Anexionar España, tal, tal. Ok. Cambiar de bando. Ah, yo aquí abajo puedo cambiar. Juega como la revuelta aristocrática española. ¡Uf! Los terratenientes. Le voy a meter una chusta a los terratenientes. Gachison, en mi casa se ha aprobado una ley que declara los polvoreros de chocolate como bien de primera necesidad. Hora de cumplir mis derechos fundamentales. Ah, por ello, Gachison, no te... ¿Eh? Que no te quiten esos derechos. Vale, voy a guardar esta partida porque puede estar interesante. Españita 22 es antes de y Españita 23 es después de, ¿vale? Entonces lo guardo y si veo que me sale mal porque he hecho algo mal, siempre puedo volver a intentarlo porque me interesa saber cómo funcionan los conceptos bélicos. Entonces vamos a darle a play y vamos a esperar a que se movilice el ejército que pone movilizando 0%, ¿vale? Vamos ahí, se va a la fronterita, supongo. Ahí está, se moviliza y ya está movilizado. Prácticamente ahora. Vale, ya está totalmente movilizado. Ok. Ok. Y pone reclutar 23 reclutas. Es decir, puedo reclutar más reclutas, pero esta gente tiene 4 y tengo 46. O sea, la paliza que les voy a dar es antologiquísima, ¿no? La paliza que les voy a dar es muy antológica, ¿no? La pregunta es, tengo que esperar a que empiece esto, ¿verdad? No puedo hacerlo yo antes, 55 contra tal. A no ser que se anexione Inglaterra y me venga a reventar, porque claro, si Inglaterra se mete por aquí y los ayuda, game over, gente. Si se mete Inglaterra, game over. Y recordad que Inglaterra es mi archa enemigo, ¿eh? Podría apoyar perfectamente una revolución. Ruta comercial de madera, del mercado toscano, no se activa. Bueno. Venga. ¿Esto cuánto queda? Vale. Entiendo que va a reclutar a Peña. Este está inseguro y yo no estoy nada, porque la IA no hace nada, absolutamente. Aquí no ha saltado la revolución, ¿verdad? No. No ha saltado la revolución. Y aquí, en Cuba y tal, no ha saltado la revolución, ¿verdad? No. No. En el Caribe, no. No ha saltado nada. Vale, perfecto. Tremenda paliza. Creo yo, vamos. O sea, entiendo yo. A ver, espérate para un segundo, que no haya nada por aquí. Vale, ¿cómo va la jugada diplomática? ¿Alguien que esté posicionando? Persuadir países. ¿A quién puedo persuadir? Me sale un puñito para arriba como diciendo, ¿puedes persuadir a alguien? Trata de persuadir tal, para venirse a tu bando. Persuadir con transferir Estado, persuadir con obligaciones. Ofrecer obligación. Ah, ofrecer obligación. Le ofrezco yo una obligación. No, no, no. Pactos diplomáticos. Con pactos diplomáticos. ¿Esta gente quiénes son? Cerdeña-Piamonte. 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 ¿Son esta gente, no? Ah, no. Ah, son esta gente. Cerdeña-Piamonte, esta gente. ¿Tienen cuarenta y pico batallones, tío? A ver, espérate. Yo quiero ver a esta gente. Cerdeña-Piamonte. Un momento, eh. Quiero ver a esta gente con quien están diplomáticamente hablando. Está en alianza con Túnez. Están hablando de relaciones con Parma y con Bélgica. Tienen pacto de defensa con dos Sicilias, Toscana y Tripolitania. Qué raro. Joder, que me da alergia a los pactos. Perdón. Revienta a esos aristócratas andaluces de Caledor. Sí, sí, le voy a dar para el pelo. Bueno, no voy a convencer a nadie porque, total, ¿para qué? Si esto se juega solo. A no ser que se une alguien, esto se juega solo. Vamos a ver, vamos a esperar a que se complete esto. Cuarenta y seis batallones contra cuatro. Y aunque sigan contratando gente, ya ves tú. ¿No? Ahora se une uno más, creo. Un batallón más. En principio, que yo sepa, no deberíamos tener problemas, ¿verdad? No deberíamos tener problemas. Vale, ya nadie se puede. La escalada continúa, nadie se une. También tienen Lombardía. ¿Esta gente? ¿Son los mismos? Ah, verdad, verdad. Ah, bueno, pues será por eso. No será por eso. Ah, pues lo mismo de los pactos diplomáticos, pues interesante. Vamos a intentarlo. Ah, no, ya no puedo, ya no puedo. A tomar por culo, venga, va. Vamos. Seguimos siendo cuarenta y seis. ¿Vale? Y... Vale. ¡Vamos! ¡A las armas! ¡A las armas! Ha estallado la guerra con revuelta aristócrata español. La jugada de revolución y tal, ha hecho que la guerra y tal, tal. Ellos tienen seis y cinco, nosotros cincuenta y cinco, tal. Y se une, evidentemente, Filipinas y se une Cuba. Pero porque son súbditos no tienen más que hacer. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ahí empieza el combate. Ahí empieza el combate y vamos a ver cómo, entiendo yo, esto se tendrá que solucionar relativamente rápido. Entiendo que cuando sale este símbolo es que este nodo está bloqueado, ¿verdad? Por este nodo no pasa nada. Es el Mediterráneo, qué putada para todos los demás. Y aquí sale el resultado, ¿no? Este es el resultado, 99, 99. Buena mitad, ¿y qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos, Bessel dice por YouTube, ¿puedes persuadir a otros países con buenas relaciones cuando está en el momento de maniobras diplomáticas? O sea, en el segundo tercio de ese círculo de progreso. Ah, vale, guay, gracias. Por fin se acaba el régimen aristocrático, se celebra. Claro, ahora vamos a ver qué pasa. Porque aristocratas se van a tomar por culo. Vale, empiezan los muertos. De entrada ya ellos... No, esto soy yo. Esto soy yo. 11.000 muertos y ellos 800 y pico, ¿eh? Ojo, ¿eh? 11.000 muertos, ¿eh? No se ha metido nadie más, ¿no? Se pone al lado de Gran Bretaña. La jugada diplomática contra Estados Unidos de América. ¡Hostia! ¡Francia y Gran Bretaña contra Estados Unidos! Dios, qué what if más bueno, macho. Qué what if... Francia y Gran Bretaña contra Estados Unidos, ¿eh? Eso es un what if muy tocho, ¿eh? Tiene que estar guapísimo eso, ¿eh? A ver, seguimos. Seguimos. 97, 97. Vale. Heridos. Los heridos en él están subiendo un montón. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Vale. ¿Yo tengo que darle a avanzar a mis tropas? No, ¿verdad? ¿Tengo que darle a avanzar o algo? ¿O se hace automáticamente, gente? Yo entiendo que se hace automáticamente, ¿verdad? Movilización. Esto le da más ataque y más defensa. Si le subo la comida, ¿verdad? Y esto... Lo que hace son suplementos, recuperación de moral. Fíjate en las batallas en curso. Vale, las batallas en curso son estas, ¿no? Esta es la batalla en curso. 43 contra 2. 43 contra 1. 43 contra 0. ¡Ea! Toma por culo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mira cómo se retiran. ¡Ah! Vale, ya estaría. ¿Os habéis quedado tranquilito ya? ¿Os habéis quedado tranquilito ya? Los mire mire tú, los aristócratas. Qué pandilla, macho. Mira, se han venido hasta acá los filipinos, tío. Se han venido hasta acá los filipinos. Están locos. A ver, un ultimátum. Más bien de probabilidad de exo de promulgación. O puteas a la élite. Pues esto. Élite de promulgación. No ha salido, pero bueno. Vale, a ver. Esto es la jugada diplomática en Senegal. No, esto es Senegal. Esto, olvídate. Inglaterra contra Estados Unidos en Senegal. Hostia tú, ¿en Senegal, loco? Hostia tú. Se nos va la olla aquí. Se le ha ido a una mega guerra, ¿eh? Se le ha ido a una mega guerra. Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora no hay batalla en curso? ¿Hemos ganado algo o qué? ¿Tengo que avanzar en el frente? Victoria, victoria, victoria. Cuatro victorias. Cuatro batallas, cuatro victorias. ¿Ahora qué? Bessel dice, en mi partida pasó algo igual. Con Estados Unidos básicamente quedó rota. Gran Bretaña y Francia contra ellos. Después México los terminó de fulminar varios años después. Completamente random. Joder, qué guapo, tío. Qué guapo eso. Estados Unidos sufriendo, ¿eh? Vale, ahora la pregunta es, ¿cómo... ¿Tengo que movilizar al ejército y decirle otra vez que se vayan al frente? ¿Desplegar en el frente? ¿Tienes que avanzar? Vale, ¿tengo que seguir avanzando? ¿Desplegar en el ejército y fallar en un frente? No hay frentes ahora mismo. No hay frentes ahora mismo. ¿Cómo avanzo? No tiene alternativas válidas para la acción desplegar en el frente. No hay alternativas. Ya ocupaste la capital. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora tengo que esperar? ¿Vale? ¿Ahora simplemente esperar? ¿Esperar a qué, tío? ¿A que le vaya bajando la puntuación? ¿O a que se rindan? ¿O qué? Vale, está pasando otra cosa ahí, ¿eh? En Indonesia. Vale, sí, está bajándole, está bajándole la puntuación. El respaldo de la guerra está bajándole. Simplemente están entrando en desgaste, ¿no? Le he ocupado eso y están... Están entrando en desgaste, ¿no? Dice, una vez que se queden con apoyo de guerra negativo, negocia la paz con su exigencia o espera su capitulación, ¿vale? Si tiene un medidor arriba. Tengo un medidor arriba... Entiendo que es esto, ¿verdad? Arriba a la derecha. ¿Es esto de aquí a la derecha? Pero es esto también, vamos. Es este marcador que está aquí en el centro. Menos 11 ya. Venga, rapidete, que tengo prisa. Menos 26. Nada, tío, esto ya está... Esta, menos 42. Vale. Entiendo que pueden capitular. Espérate, si pauso. ¿Vale? Puedo capitular, proponer acuerdo de paz, establecer términos de paz y capitular. Puedo capitular yo o proponer algo, pero de momento no quieren. O sea, que tiene que ponerse en negativo. Buah. Haz que esos andaluces paguen, dice Caledor, totalmente. Elige tu exigencia y le da a mandar solicitud. Ya, pero he visto ya que no... He visto ya que no. He visto ya que no. Así que vamos a esperar que termine. 72. Ya he pasado estudio. Vale. Tenemos un estudio, gente. Menos mal. La ley ya está en estudio. Joder, macho. 87. Venga. A tomar por culo. ¡Vamos! Vamos, esos terratenientes, señoritos andaluces a la puta calle. Dice, se ha impuesto los siguientes objetivos de guerra, revuelta aristocrática española, reflexionar, tal, tal, anexionar. ¿Ok? Vale, ya estamos, ya estamos, ya somos una grande y libre. Ya somos una grande y libre, gente. Está muy bien. ¿Vale? Y se desmoviliza automáticamente todo el mundo, ¿verdad? Se desmoviliza automáticamente todo el mundo. Perfecto. Y ahora por Marruecos, dice Calderón. Ay, Dios. Solo falta Portugal. Portugal, sí. Portugal, aquí habría que darle dos hostias. Ay, Dios mío. ¿Vale? Vale, genial, 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 genial. Seguimos el 15, ¿eh? Seguimos el 15 como poder de país. Por debajo de países bajos y por encima de Grecia, Bélgica, Suecia y Canadá. Bueno, bueno. Portugal con dos bodas arregla. Dice, Ander, después de la producción de la escravitud, haz una reforma agraria y acabas con la base de poderos terratenientes. También, es verdad. La reforma agraria, ¿no? Vale, vamos a ver si se consigue promover esta mierda, tío. Vamos a intentar ahorrar algo de pasta. Por cierto, se arreglará ahora lo de la madera y eso se volverán a poner las rutas comerciales. Porque tienes todos los huevos, tío. No, tío. Montar maderaduras del mercado toscado no está activa. A ver, bienes. Madera. Inactivo. Fuera. Fuera. No sé a qué le he dado, pero se ha ido todo al carajo. A ver, hay más cosas inactivas, ¿no? Por aquí, por lo que he visto. No. ¿Esto qué es? Escasez de azufre. Escasez de achufre. Vale. Las minas de azufre. Las minas de azufre. Recursos. Las minas de azufre nada más que las puedo construir aquí. Voy a poner cuatro minas de azufre aquí. Porque con la azufre se hacen todo lo explosivo para las minas de estas cosas. Y escasez de bienes de insumos, buques de guerra. A ver, entiendo que puedo hacer yo puertos para hacer buques de guerra o algo así. Entiendo que de eso va el rollo. Ruta de importación de buques de guerra. Mercado británico. Pues mira, vamos a importar del mercado británico los buques de guerra porque está hasta el huevo. Y esto, para mejorar un poquito el rollo, vamos a mejorar, por ejemplo, mercado británico. Y se ve que todavía no es suficiente. Mercado siciliano. Joder, ¿cuánto necesitamos? Pero, tío. Pero, tío. No entiendo nada, ¿eh? Pero, ¿cuánto azufre necesito? Algo está pasando, ¿no? O es cosa mía. Ay, Dios mío. Quiero que te pongas un mosquito ahí. ¿Qué dices? Y Panda dice, qué pena, no puedo disfrutar de tu vídeo. Que ahora me voy al colegio. El colegio se disfruta mucho, y Panda. Espero que vaya todo súper bien, tío. Vale. Mercado británico-senegal. Colonizado en Maritania. All right. Joder. Qué pesado. Qué desagradable sonido, coño. Vale. Asturias, tal... ¡Calla! A ver, fuera. Vale. 22% de la ley. Es muy poco, ¿eh? Es muy poco, ¿eh? Es muy poco. Vale. Portugal está en guerra con revuelta aristocrática portugués. ¿Ayudamos, gente? ¿Ayudamos a Portugal? ¿Ayudamos a Portugal? Que me van a comer el culito. Ay, 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 ay. ¿Ayudamos a Portugal? Le reventamos. Intenta pedir terreno para ayudar a los rebeldes en Portugal. ¿Pedir terreno se puede? Ofrecer apoyo. Porque no me deja contra los rebeldes, ¿vale? No me deja. España no tiene ninguna oferta de apoyo o tal. Pero esta gente... Esta gente... Pedir transferir estados... Es que, mira, me dice que no ha... De todo que no, tío. Es que lo tienen ganado, tío. Lo tienen todo ganado, tío. Lo tienen todo ganado. Por tanto, lo más lógico sería ponerme de su lado. ¿Vale? Posicionarme. Apoyar a Portugal esta jugada diplomática. ¿Vale? Y ya está. Y como lo tengo vecino... Se va a poner la cosa calentita. Pero ya está. ¿Se moviliza el ejército cuando hago eso? No, lo puedo movilizar, pero no lo estoy movilizando. Se ha desblocado la cámara. Vale, ya. Más 5 de prestigio. Perfecto. Y vamos a sacar el socialismo. Socialismo. Corporativismo. Bueno, me habéis dicho que saque otra cosa. ¿Qué era? Bueno, esto está a punto, ¿no? Documentos de... Esto me da capacidad tributaria. A ver, ¿esto qué era? Edificio de estructura, de acero. Esto para fabricar más rápido. En ejército no he sacado nada, porque se está sacando automático. ¿Estos son... ¿Qué es esto? Proceso de investigación de ejército, tal. Enfermería moderna, telegrafo de eléctrico. Fatiga por guerras bajas, repetidores. Claro, es que en artillería y estas cosas yo estoy... Artillería con retrocarga. Debloquear más retrocarga. Vamos con... Técnicas de producción avanzadas. Masticación de caucho. Enlatado al vacío. Masticación de caucho no sé para qué es, tío. Pero... Plantaciones de caucho, edificio. Plantaciones de caucho. El caucho debe ser una cosa que en el futuro se debe usar bastante, ¿verdad? Son 12.500. Vamos a hacerlo, ¿vale? Aplantación de caucho, a ver qué tal. Vale, voy a movilizar al ejército porque no vaya a ser que se líe, ¿vale? Voy a movilizar al ejército. Y voy a llevar al frente. Ahí. Y vamos a apoyar eso. Ahí estamos. Se está movilizando para cuando empiece el tema. Van a capitular, evidentemente, porque no tiene ningún sentido. Entiendo yo que van a capitular. Bueno, vamos a reír. Vale, ¿esto qué es? Ultimátum. Éxito de promulgación. Nada, tío. No sale el éxito de promulgación. No puedo creer que no me salga el éxito de promulgación, macho. La letra intelectual... Su puta madre no está haciendo bien su trabajo, ¿eh? Es que es para pegarle. Joder, tío. ¿Qué de verdad? Capítulame... Capítula entrevista. ¿Qué dices? ¿Qué es? Bessel dice... Donde dice orden de compra es lo que tu país requiere. Donde dice orden de venta es lo que ingresas generas. Obviamente la pestaña de cada recurso, la base de déficit, lo superior... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eso dónde es, tío? Orden de compra... ¿Esto qué es? Órdenes de venta, órdenes de compra. Órdenes de compra es... Por ejemplo, mi país necesita 5.818 de madera, ¿no? Donde dice órdenes de venta es lo que ingresas generas. Y yo genero 4.000 y pico. ¿No? Vale. Ok, entiendo. Por cierto, ¿por qué sigo teniendo tan poca madera, macho? Es brutal, ¿eh? Tengo un déficit súper negativo de madera. Y eso que no paro de hacer madera. No paro, no paro, no paro, tío, de hacer madera. Es impresionante, tío. Es impresionante. Voy a... Voy a traerme madera de varios sitios porque me parece asquerosísimo la cantidad de madera que tendría que estar comprando y no la estoy comprando. Vale, ¿empieza esto ya? Vale, ¿empieza esto ya? Empieza esto ya. Vale, nos posicionamos. Escalada. Es bastante amable este juego con las guerras, ¿eh? En Castilla Ferrocarril falta un poco de infraestructura. ¿En Castilla? ¿Falta Ferrocarril? Me he dado cuenta yo. Castilla, Ferrocarril. Castilla. Eh... Ah, vale. Es verdad. Es verdad. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale, empieza la guerra. ¡A las armas! El atacante tiene 15 y nosotros tenemos 300 y pico. Madre mía. Venga, toma por culo. Cuesta la batalla. 47 contra 10. 47 contra 9. 45 contra 9. 44, 43. ¡Coño! Una paliza, ¿no? Hostia tú. Me están reventando, ¿eh? Bueno, ellos están ganando por abajo. ¡Uf! Menuda capacidad, ¿no? Bueno, pero ya acaba de venir la terra. Acaba de venir la terra, ya estaría. 12 contra 3. Joder, ¿qué ha pasado? 8 contra 2. Menuda, menuda reventada me acaban de meter, ¿eh? Menuda defensa, ¿eh? Seguramente tenga investigación bélica mucho más tocha que la mía, ¿eh? Se ha quedado partido progresista democrático. ¿Ok? 7 contra 2. 6 contra 2. 4, 3, 2. Me revienta. He perdido. He perdido. El ataque ha tenido éxito, la defensa no ha tenido éxito. Ah, no. Pone victoria, fíjate. A ver. Empezar la batalla tal. Fin de la batalla. Mil. Chío. Me han quedado mil, ¿eh? No me han ganado, pero madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Me han dejado mil personas, ¿eh? Victoria pírrica. Victoria pírrica, ¿qué sería? Me parece impresionante, macho. Impresionante, macho. No sé el nivel de defensa que tienen que tener ahí, tío. Es una locura, ¿eh? 52. Vale, aquí otra batalla. Vale, ya está. Otra vez la han perdido. Desembarcan más tropas. Que no sé de dónde están viniendo, la verdad. ¿Ya está? Vale, ya está. Ya está. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver. Vale. Hemos ganado todas. Todas y cada una. Aunque alguna. Esta mía. Ha sido una reventada. Este 50 contra 10. Ha sido una reventada de 3.000 pares de pelotas, ¿eh? O sea, estaban muchísimo más preparados o muchísimo más fortificados. No lo sé. Esto ya lo veíamos en Europa Universalis, ¿no? Que como te metieras sin pensar donde estabas metiendo, te pegabas una reventada. Porque la defensa podía ser muy bestia, ¿no? Bessel dice, para generar madera podrías cambiar la tecnología de los edificios y hacerlo más eficiente. También, si te faltan tablones, puedes cambiar los métodos para producirlo a coste. ¿Sí? A ver. Pero una locura, ¿eh? Voy a esperar a recuperar un poco. Lo tengo esto encolorado. Vale. Ultimátum. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez lo mismo, eh? Esto lo que hace es o 60% de detención del colectivo del grupo intelectual o 40% de probabilidad de que más dos miembros del grupo intelectual del colectivo de España se vuelva más radical. Bueno, bueno. Pues mira, ha salido el 10%. Tengo un 10% más. Venga. A tomar viento. Debate un 60%. Venga, sale y por favor. La prohibición de la esclavitud. Gran Bretaña está mejorando relaciones. ¿Con nosotros? Gran Bretaña está relajado. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¿Está mejorando relaciones con nosotros? Me siento honrada. Vale. Totalmente movilizado. Se lo doy aquí y lo desmovilizo, ¿verdad? ¿Puedo desmovilizarme ya? Puedo desmovilizarme ya, ¿verdad? Desmovilízame esta. Pausa. ¿Quieres desmovilizar? Una desmovilización anticipada. Provocar agresores que vuelvan al cuartel general y natal donde no estarán disponibles durante 90 de los bienes de la movilización. ¿Se reducirá gradualmente durante este periodo? Ah, no, no, no. Pues entonces no. ¿De verdad se ha desbloqueado documento de identificación? Vale. Caprición tributaria. Vale, ok. Por cierto, tengo autoridad. La puedo poner negativa un tiempo. Sí. Presiono a la iglesia católica. Ya está presionado. La iglesia católica otra vez tiene el 22,3. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Los voy a reventar. Vale, voy a volver a enchufar a esta gente para mover. Ah, necesito 200 autoridad. Tengo 190. Pues está muy bien. Tu ejército es algo malo. Faltó artillería para potenciar el ataque de la mortalidad. Sí, sí, no, no. Si lo sé, tengo un ejército de mierda. No pasa nada. No pasa nada. Unos 35 con unos 78. Esto ya está, eh. Esto ya está. Ferrocarril en Castilla. Dos semanas. Uno. Venga, dale. Estamos ganando 24.000. Ahora estamos ganando 36.000. Vale. Pausa. Vale, ha capitulado. Se ha impuesto los siguientes objetivos de guerra. Tal, tal, tal. Ok. 5% de los obreros colectivos de Toledo se vuelve más radical. O 1,2% de los obreros colectivos de Toledo se vuelve más radical. El descontento socializa aumentará 0,5 cada mes. ¿Cuánto tiempo? Esto es un 5%, esto es un 0,2% y un 0,5% cada mes. Pues un 5% ya, ya va. Vale, queda 45 días. Avance legal. La ley provisional ha tenido nuevos partidarios. Lo comenta. El éxito de promulgación 15%. ¡Hombre, un 41%! Menos mal, éxito el 41%. ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, espérate. Tengo que guardar esto, macho. Me acaba de salir una cosa buenísima. Me acaba de salir una cosa buenísima. Vale. Guardamos. ¡Uh! Éxito de promulgación 41% y acabamos con la esclavitud. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Eh... ¡Uf! Vamos a ir, espérate. Vamos a ir fabricando... Como tengo problemas con la madera... Bueno, con la madera. No sé si ponerme a hacer madera o comprar la madera afuera, pero... La verdad es que el balance de la madera da puta pena verlo, tío. Eh... ¡Bum! Lo que no sé es cómo se consume tantísima madera. O sea... ¿No se puede ver una gráfica de consumo? Esta gráfica... ¿Qué indica, tío? Soy el cuarto productor mundial de madera. Y aún así... No hay... No hay manera. Y aún así no hay manera, tío. Precios locales... Aplicaciones... No entiendo, tío. No entiendo. Por cierto, vi unas cuantas cosas aquí. Esto era lente político. En edificios, decretos. Hay un montón de decretos que no he aplicado. Mantenimiento de carreteras, por ejemplo. Esto da eficiencia de construcción estatal. Me gasta 100 de autoridad. ¿Vale? Me gasta 100 de autoridad. Más uno de infraestructura por cada 10.000 de población y 20 máximos de infraestructura de población. Represión violenta. 50% por analización del Estado por agitación. Una mano amiga. 50% de pagos de asistencia social. Promoción de movilidad social. Acceso a educación y 25 cualificaciones. Todas estas cosas no las he hecho, tío. Asimilación y conversión. Fomento a la industria. Fomento a la agricultura. Fomento a la industria de los recursos. Minas, tratores de petróleo, tal, tal. Campaña de fomento de inmigración. Y esfuerzo de reclutamiento. Estas cosas no las he visto, tío. Los decretos. Cerenco dice La gráfica es el precio local versus cuánto vale el mercado. Tengo que ver con todo el mundo. Lo siento, sí. Es que es una putada. O sea, que si le doy aquí y entro en madera esto es precio de mercado contra todo el mundo. La cosa es que no lo veo ni bien. ¿Y dónde veo dónde veo la producción mía? Pues esas son las aplicaciones. Esos son los precios. ¿Esto qué es? Claro, es que ni me lo dice, tío. Precio del mercado. ¿Puedes, por favor, ampliarme la ventana para poder ver lo que pone aquí? Es que me parece increíble que no me digas lo que pone aquí, tío. Estado. Y dejo el ratón pulsado encima y no me dice lo que pone. El nombre del estado, entiendo. Esto tiene que ser al precio. Esto, el precio de compra, quizás. Balance. Precio local y edificios. ¿Cuántos hay? No sé lo que es esto, tío. Me parece terrible que este juego vaya de... O sea, tengo un fundamento muy grande de intercambio de materiales y yo no vea claramente cuánto me fabrica cada estado. O al menos no sepa verlo. A ver, por ejemplo, Galicia. ¿Esto qué es? Producción de madera en Galicia. Esto es producción de madera. ¿Ok? Galicia. Galicia fabrica con cero edificios. ¿Esto qué significa, tío? No sé cuántos edificios hay en Galicia, tío. De madera. Con cero... Producción de madera en Galicia. Explotación de sustitución hay dos. Ah, porque son de subsistencia. Campamentos leñadores 312. Campamentos leñadores. ¿Cómo puede ser eso? Consumo de madera en Galicia. Talleres de herramienta 91. Astilleros 40. Setores de sustitución. Dale, dale. Colectivo 53. PR es producción y C consumo. ¿Vale? O sea, lo voy a ordenar por producción. Por ejemplo, Navarra. Campamentos leñadores 667. Yo tengo 667. A ver, espérate. ¿Qué? ¿Me cuesta creerlo? En Galicia tengo 5. 5. Campamentos leñadores. Tengo 5. ¿Vale? 5. Pero yo luego me voy a Mercado. Me voy aquí. Precios locales. Tengo un entero de una mierda. Claro. Y me veo que en Galicia me pone 324. Campamentos leñadores 312. ¿Entendéis? ¿Entendéis que no es claro? Voy a decir una cosa que nunca he dicho. Pero la interfaz no está clara. Si yo he construido 5 explotaciones madereras, campamentos madereros, campamentos leñadores en Galicia, ¿por qué me dice aquí que tengo campamentos leñadores 312? Y edificios no pone nada. 312 dividido entre 5. ¿Cómo 300? Campamentos leñadores 312. Andrés, ¿por qué dice 312 dividido entre 5? Esto no es una cosa, ¿sabes? O sea, yo sé que Paradox es famoso porque necesitas tutoriales para entender los tutoriales, pero esto es un poco tal. 5 campamentos dan 312 de madera. No, no, no es verdad. Dice campamento de leñadores 312. Bueno, dice producción de madera en Galicia. 324. Ah, bueno, entiendo que está dividido en campamentos leñadores 312 y explotaciones de subsistencia 12. ¿Es eso? Lo mismo es eso, ¿no? Sí, sí, tiene que ser eso. Producción de madera en Galicia por campamento de leñadores 312 de madera a la semana o no sé cuánto es al mes o al año, no sé cuánto es. La unidad de tiempo que sea. Y explotaciones de subsistencia 12. ¿Ok? Y en Navarra me dan producción de... Claro, pero no me dice el número de edificios. ¿Por qué no me dice el número de edificios, tío? ¿Por qué no me dice el número de edificios? Por ejemplo, en Navarra aquí no debería estar los edificios, gente. Yo pensaba que sí. Beshell dice por Twitch estabas en YouTube, ¿no? Dice por Twitch la gráfica muestra el precio en tu mercado interno. Lo más similar es ver la orden de compra de la madera para ver qué te consume mucho. Luego vas al edificio que consumen y lo modificas. Los que producen con cero edificios significa que son al estilo clandestino o valoración rural. Es decir, que no son intensivos como los edificios que tú creas. El tefaje es perfecto. Dice Jotarrión. Sí, sí, ya, la verdad es que sí. No, no lo he leído, Jotarrión. Hay que leer, hay que leer. Es complicado, pero hay que leer. Porque ya está todo construido por eso no aparece. Ah, sí. Ah, o sea, si tengo huecos como por ejemplo aquí en Badajoz entonces sí me sale. Hostia. ¿Vale? ¿Y qué pensamos? Bueno, voy a construir, por ejemplo, cuatro más. ¿Vale? Voy a construir cuatro más. O sea que estoy produciendo 324 entre 5. Espérate. Voy a sacar la calculadora que esto me hace a mí mucha ilusión. 325, no, perdón. 312 dijimos que era, ¿no? 312 entre 5 son 62,4. Cada campamento maderera gallego me da 62,4, que será diferente a lo que me da en otro sitio por lo que sea, ¿no? Por los buffos de buffos, ¿no? Por ejemplo, Castilla consume un montón de madera y produce madera pero no es lo suficiente, ¿no? Vale. O sea, en Castilla deberíamos poner más pero ya no podría haberme que haber más. Ok. Vale, estoy gastando menos 50.000. Madre mía, tú el campamento maderero. Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué más de esta carta? Evento en Toledo. Esto se va a añadir un menos 20% al dinamismo del partido agrario. O Rafael Moreira 25 de popularidad negativa. A ver cuánto es esto. ¿Quién es este señor? Religión católica popularidad neutral. La verdad es que me da igual este señor. Me da igual este señor. El partido agrario prefiero mantenerlo. Este señor se vaya a su casa. Este señor se va a su casa. Vale, 41% de la ley. Elecciones en 8 días. Elecciones en 8 días. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bum! Julio es nuestro nuevo presidente. ¡Nuevo presidente Julito! ¡Vámonos! Julio. Julio. Julio es nuestro nuevo presidente. ¡Vaya, vaya! Y el partido moderado está votando. ¿Tiene bastantes votos? El cabrón. Partidos nuevos, CNT, partido progresista, comunión tradicionalista. Madre de dos. Vamos a ver qué hay por aquí. Hostia, el gobierno, tú. Ilegítimo a tope, ¿eh? La madre que lo parió. Coño, población rural, CNT. ¡Uh! El CNT, anarquismo. ¡Vámonos! Nuestro PSI es Julio y lo sabe, dice Calero totalmente. ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a abandonar la reforma gubernamental. No, no. A ver, o meto pequeña burguesía con la población rural, o meto la pequeña burguesía con los industrialistas, o meto a la pequeña burguesía con la élite intelectual. Hombre, yo prefiero a la élite intelectual, lógicamente. Prefiero a la élite intelectual, lógicamente. Porque no puedo quitar la pequeña... La pequeña burguesía ha ganado el partido moderado con el partido progresista. Fíjate tú, el PP con el PSOE, loco. Que es lo que yo siempre dije, que en algún momento tendría que suceder para que llegara un putísimo acuerdo y se callaran ya la boca. El día que en España eso suceda, o pasan dos cosas. O se rompe España, o aprendemos a convivir. ¿Vale? Ya veremos. ¿Vale? Y aprendemos a aceptar que otras opiniones son posibles. ¿Vale? Ganó una pequeña burguesía, se viene el fascismo. ¿Tú crees? Dios mío. A ver, no sé si me interesa... Claro, la pequeña burguesía me la tengo que comer por huevos, pero entre la población rural, entre los industrialistas, o la... o esta gente, los... la élite intelectual. Prefiero la élite intelectual, que me va a dar más cositas, ¿no? Prefiero la élite intelectual. Me encantaría meter a esta gente también, pero me hunde un poco. Meter a los industrialistas para tener una de cara y otra de arena, tenerlos todos ahí juntos, y lo meto junto a la CNT, que nos vamos a reír, ¿sabes? Nos vamos a reír. La CNT se va a su casa. Vamos a... Vamos con estos. Vamos con estos. Se viene pequeña burguesía con la élite intelectual. Bueno. Vamos a verlo. Veo mala retura de España y secotario. Puede ser, ¿eh? Vale, ¿cuánto me queda para la ley? Por favor. Por favor. Espérate, ¿Marruecos contra los otomanos? ¿Qué? Ah, no. Esto es Gualata. Coño, yo no soy el otoman. Me he acojonado, tío. Gualata. Chío, Marruecos está colonizando. Que te cagas, ¿eh? Marruecos está colonizando. Que flipas, ¿eh? Venga, tío. 44%. Dale, ya. Esta ley la tenemos que sacar como sea, macho. Deja a la élite para aprobar la prohibición de la esclavitud. Y cuando haga reforma agraria, meta a los industriales. ¿Cómo? La prohibición de la esclavitud. Ah, bueno. Dinastía aquí se pone al lado de Países Bajos. En el cuadro diplomática. Ah, porque los Países Bajos están teniendo movidas. Confederación. ¡Uh! ¡Oh! Confederación Alemana del Norte. Hostia, esto suena chungo, ¿eh? Confederación Alemana del Norte. Esto suena mal, ¿eh? Confederación Alemana. ¿A qué me suena a mí esto? ¡Uf! ¿A qué me suena a mí esto? ¿A qué me suena a mí esto? Confederación Alemana. Confederación Alemana. Que se viene, que se viene. Casi 100 años antes, tío. Que se viene, eh. La Confederación Alemana del Norte. ¡Dios! Y están muy cabreadas con Rusia, muy cabreadas con Austria, muy cabreadas con la dinastía. Dio, la Confederación Alemana, el Imperio Prusiano. Ha hecho, sí, sí, bastante nazi, sí. ¡Hostia! Están muy cabreadas, eh, la Confederación Alemana, ¿eh? ¡Uf! ¡Españita, protégete de esa! Protégete de esa. Vamos, ese 44%. Promúlgamela. Promúlgamela. Vale, nueve días. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sucal! Vale, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, tío. Venga, 54% ahora. 70 días. Falta segundos, Reich. Falta para aquellos. Sí, sí, yo supongo. Ay, Dios mío. A ver, ha pasado algo. Demagogo socialista, ¿esto qué es? Evento en Toledo. ¿Esto qué es? Rafael Moreno, un grupo de población rural es cada vez más popular entre el pueblo. ¿Vale? Popularidad, más 100% de estatus bajos colectivos. Navarra se vuelve más radical. Ok, no puedo hacer nada. Tengo muchos radicales en España, ¿eh? Tengo muchos radicales en España. Va a tener que ver un Ministerio del Interior, ¿eh? Y los GAL. Y que vayan ahí ejerciendo una presión social. A ver, por cierto, ¿cómo está la cosa en el mundo? Usted, Estados Unidos. ¡Oh, México! ¡No! ¡México, tío! ¡Uh! ¡Canadá, loco! ¡Qué se dan de hostias! ¡Uy, va, qué putada! Hostia, tú, que revientan, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¿Pero esto qué es? ¡Gran Bretaña atacando a Brasil! ¡No! ¡Brasil! Y no ganan nada, tío. ¿Por qué no es Colombia ya? ¿Qué está pasando? ¡Argentina conquista a los mapuches! Le está tardando muchísimo a Argentina, tío, en hacer lo suyo, ¿eh? ¡Madre mía, tú! ¿Y Japón qué pasa? ¿Japón? ¿Qué está pasando con Japón? ¿Es cosa mía o Japón se ha alargado más de la cuenta? ¿Esta isla de aquí? ¿Esta isla cuál es? Sahalín. ¿Esta isla es japonesa? Gente, ¿esa isla cuál es? ¿Esa isla no la conozco? ¿Japón no es esta de aquí? ¿Esto de aquí también es Japón? ¿Esto de aquí arriba? O sea, tío. Y Corea, mira Corea. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, Corea! Y nosotros aquí en medio, ¿eh? ¡Puta madre! Y Nueva Zelanda. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. A ver, Persia, Egipto. Egipto, ¿eh? Y Egipto tiene ahí un montón, ¿eh? Y el Imperio de Tomanos me la agarro a las dos manos, ¿eh? ¡Uf! Vale, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando ahí? Agricultura ineficiente. Más de 25% de atracción migratoria. O menos 1% de operación de grupo de interés. Atracción migratoria. Vámonos. Éxito de debate sobre la ley. Vale, votación 63%, gente. Nos vamos. 60 días. Actualmente Rusia, dice Chishu. Ah, claro. Esa isla... Eso me sonaba a mí, tío. Que esta isla... No era Japón, ¿verdad? Esta isla actualmente es Rusia, ¿no? Claro. Y Vladivostok está aquí. La esquinita aquí. Esto será Vladivostok. Míralo. Pone Vladivostok, tío. Eso es Vladivostok. Vladivostok. Noruega, ese de Finlandia sigue todavía ahí con Rusia. Dinamarca sigue esto. Dios mío, Canadá, chaval. Una paliza la han dado, tío. Una paliza la han dado Canadá. Madre mía, cómo está conquistando Canadá eso, ¿eh? O sea, Estados Unidos, ¿eh? Ha puto miedo. A ver, para, 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 para. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Preocupaciones en alza. O la iglesia 2, aprobación. La doctora está menos 2. O la iglesia menos 1. La iglesia menos 1, claramente. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Nada. ¿Otra vez nada? Su puta madre, tío. Otra vez la elite de la intelectual. 73%. Madre mía, tú. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. No veas cómo se enquistan algunas leyes, ¿eh? Es una putísima locura, ¿eh? Cómo se enquistan algunas leyes, tío. Es impresionante. Brasil. Te están dando por todos lados. Melilla, el acceso es más bajo. ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? A ver, ¿cómo estamos de dinero? ¡Eh! Se ha desbloqueado generación de energía eléctrica. Desbloquea centrales eléctricas, edificios, bla, bla. Libertad de pensamiento se ha desbloqueado. ¿Ok? Pero me falta esto. ¿Eso qué es? Pensamiento, la palabra ideal. Evento en Toledo. Día de rendimiento de la Academia de las Artes. O 95% de rendimiento de la Universidad. Se añade el nuevo coloso al diario de España. No tengo ni idea de... La Academia de Artes, ¿qué es lo que da? Prestigio. Ojo que Estados Unidos está haciendo la deuda de México por la devolución del Estado. Ah, sí. Eh... No sé qué elegir, la verdad. Me pone el check aquí. Esta opción se elegirá automáticamente al cabo de 87 días. Rendimiento de universidad. Pero yo no tengo universidades, ¿no? Universidad igual, más investigación. ¿Ah, sí? Pues venga, rendimiento de universidad. Me parece bien. Que, por cierto, deberíamos construir alguna investigación más, pero... Estoy perdiendo muchísimo. O sea, el capital está... Uf, eh. Tengo todavía muchísimo dinero. Y eso es que estoy ganando pasta, ¿eh? Pero todavía tengo mucho en rojo, ¿eh? Estoy esperando a que se quite el rojo para no deber nada. Ahora tenemos prohibición de esclavitud. ¡Oh! Conseguido, gente. Prohibimos la esclavitud. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, conseguido. Ningún ser humano debe ser propiedad de otro. Madre mía, tú. Y desbloquea varias leyes nuevas. Ahora sí. Entiendo yo que aquí ahora tendremos una serie de leyes. En algún lado, supongo. Que no sé dónde estará. República presidencial, monarquía, teocracia... ¡Mal! ¡Mal! Mal, ¿verdad? Mal, mal, fatal. Fatal, fatal, fatal. Uf, a ver... ¿Esto qué es? El espectro que acosa el mundo. ¿Esto qué es? El auge del descontento socialista en España ha empezado a formar puerto un movimiento que amenaza al control de las clases altas. La lucha entre clases ha adquirido un carisma peliagudo a medida que los trabajadores de España adoptan un método de principios movimientos socialistas. Se espera el descontento socialista, progresen, tal, no, el día siguiente. Se fallará si la barra de progreso llega al 100%. ¿Esto qué es? ¿Un evento? ¿Pero qué hago con este evento? No lo entiendo. Y luego esto quiere apoyar el ateísmo de Estado. Que esto hay un 5% de que progrese. Esto es una locura. Esto es una locura. Vale. Esto es una locura. No creo que vaya a salir. ¿Qué otra ley deberíamos sacar? Sufrago, segregación racial, exclusión cultural. ¡Dios! Segregación racial, multiculturalismo. Entiendo que yo que tengo que ir, ¿no? Pero no hay ningún partido que le guste eso. Madre de Dios. Supongo que... Ahora estamos en segregación racial. ¿Deberíamos ir a exclusión cultural? Que es un poco más intermedia, quizás. Es un poco más intermedia, ¿verdad? Aunque la pequeña burguesía de la iglesia católica, por lo que sea, no le gusta. Lo que pasa es que la pequeña burguesía tiene un 50%, tíos. La pequeña burguesía no sé qué leyes le gustan. Burócratas electos. Libertades garantizadas. Arrendamientos agrícolas. Vale. ¿Me dijiste lo de terrateniente? ¿Mercantilismo era? Creo que me dijiste que tenía intervencionismo. No me acuerdo cuál era. ¿Agrarismo? Pero no hay nadie que lo... ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie que quiera esto? ¿Por qué no hay nadie que quiera esto? Reforma agraria. Pero es eso, ¿no? Ah, no. Reforma agraria. Agricultura, asentamiento agrícola. Esto es un 69, esto es un 60. Asentamiento agrícola, agricultura comercializada. Reforma agraria. Sí, sí. Liberaliza el campo, claro. Pero ¿cómo lo liberalizo? ¿Agricultura comercializada o asentamiento agrícola? Los terratenientes se radicalizan, ¿eh? Mogollón, ¿eh? Y este es el terrateniente también. Agricultura colectivizada. Uf, campo con los colectivos, tío. Ve lo que da cada uno. A ver, la agricultura comercializada desbloquea varios métodos de producción nuevos, no permite varios métodos de producción, ¿vale? Esto te da un tomo y daca, ¿vale? Y este, 25% de fuerza política de agricultores desbloquea varios métodos de producción nuevos y no permite varios métodos de producción. Dice, cuando se promulgue, el grupo de pequeña burguesía atraerá a colectivos de estratos medios empleados en edificios rurales. ¿Ok? Y dos grupos de interés apoyan esta ley. Esta, la pequeña burguesía la apoya. O sea, que si la apoya a la pequeña burguesía... Aunque este también lo dice, el grupo de sindicatos atraerá a colectivos de estratos bajos... Creo que agricultura comercializada tiene más sentido, ¿no? ¿No? Porque aquí dice, la agricultura comercializada dice abajo, la agricultura es un negocio como cualquier otro sujeto a las fuerzas del mercado y en manos del capital. Y aquí abajo dice, los agricultores reclaman parcelas de tierra que trabajan junto con sus jornaleros. ¿Ok? Aprovecha que los terratenientes están en el suelo. Sí, sí, sí. A ver, visto lo visto, agricultura comercializada parece más libre mercado y asentamiento agrícola parece como compartir la fuerza agrícola, ¿no? Tienes una propiedad y viene más gente y lo trabaja contigo. No sé. Nos dice desbloquea, no te permite asomar el curso, te dice que cambia. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, desbloquea. Ah, vale, ya he entendido. Un segundito. Que deja que se bloquee la ventana. Vale. Desbloquea los bienes de insumo, los métodos de producción, determina cómo funciona lo difícil, afecta... Ah, no, pero no te dice cuál. No te dice cuál. No te dice cuál. Ah, este sí. No permite varios métodos de producción. No permite servidumbre. No permite servidumbre, básicamente. Ah, y aquí sí, aquí sí, vale. Aquí te dice desbloquea sociedad cotizada, campesinos libres, ¿vale? Y en esta... ¡Coño! En esta, asentamiento agrícola, campesinos libres... Y en esta no permite servidumbre y propiedad privada. ¡Uh! Este asentamiento agrícola es antipropiedad privada. Asentamiento agrícola y agrícola es antipropiedad privada. Este se parece más a un método más comunista, ¿no? Colectivizar los métodos de producción, ¿no? Y este se parece más al libre mercado, ¿no? No sé si este es demasiado radical ahora mismo, para cómo está la cosa. Lo digo porque lo pequeño, porque se tiene un 50% de fuerza de mercado, de fuerza de poder, de político. Por eso, agricultura comercializada me parece lo mejor. Vamos a hacer agricultura comercializada. Tengo un 77% de opciones de ganar. O sea, esto está hecho ya, ¿vale? Esto está hecho. Vale. Esto está hecho. Esto sale instantáneo. Esto sale instantáneo. Creo que va a haber un problema. Eh... Lo que estoy viendo es que te estoy tardando muchísimo. Gastos nacionales fijos, joder. Te estoy tardando muchísimo. Espera, ¿será que el ejército está gastando dinero? No. No está gastando dinero. No. No está gastando dinero, tío. A ver. A ver, nivel de tributación. Vale, se ha bloqueado el gen Ecole. Más de nivel de base naval. Ok. La ley ha pasado el estudio. Ok. Salarios militares. Coño, lo tenía al mínimo. Por eso, por eso me he enfrentado a esta gente. Mal. Por eso me han reventado. Porque tenía el salario del ejército al mínimo. ¿Puede que sea eso? Puede que sea eso, eh. ¿O se han subido automáticamente cuando ha entrado en guerra y se han bajado luego? Es que no lo tengo claro. ¿Se ha hecho automáticamente? Yo diría que no, eh. Yo diría que no, eh. Yo diría que no. Fue por la artillería, dice Andrés. ¿Sí, tú crees? Vale, espérate. Voy a ver los bienes un segundito. A ver cómo vamos. Carbón. Estoy en la mierda otra vez. Qué pesadilla, tío. El carbón, tío. Carbón. Y eso que los métodos de producción ya se da comercializada. Ahora sí, ahora sí me deja. A ver, Castilla. Méteme 8 de carbón ahí. Méteme 8 de carbón bien metido. Vale, se ha desbloqueado masticación de caucho. Vale, masticación de caucho. Enlatado al vacío. Vulcanización. Hormigón armado. Dinamita. Fertilizante mejorado. Entiendo que sea bueno. Y en sociedad. En sociedad. El socialismo no para de subir, eh. El socialismo no para de subir, eh. ¿Esto qué es? La nueva estructura. La nueva forma de construir, ¿no? De momento no me interesa. De momento no me interesa. Vamos con el socialismo, supongo. No, en verdad me interesa ganar pasta, tío. Vamos con el fertilizante mejorado que me dará mejores métodos, ¿no? Para el campo. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Escasez de bienes de insumos buques blindados. A ver. Traerlo del Imperio Otomano. A ver, espérate. ¿Qué voy a hacer yo? Espérate. Gestión vertical total. ¿Esto qué es? Aprobación de los industrialistas. 15% de progresión. 16% de progresión. Menos 2 de industrialistas más 2 de sindicato. Bueno. Menos 3 a la aprobación de industrialistas y apoyo colectivo y economía planificada. Uf, un buen evento, ¿no? Los industrialistas se van a la mierda. Los industrialistas se van a la mierda. ¿Cómo están los industrialistas? Los industrialistas están al 21%. Están tochos, ¿eh? Y son muy leales, ¿eh? Los industrialistas están muy tochos y son muy leales. ¿Puedo permitirme bajarle un 2 a los industrialistas y ponerle a sindicatos? Venga, va. Está al 80% la ley. O sea, esto sale seguro, ¿eh? Y la artillería que tiene ya es muy antiguas, ¿eh? Es que, claro. No estoy haciendo una partida bélica y por tanto. Iba a hacer algo, pero se me ha olvidado. Iba a hacer algo, pero se me ha olvidado. La madera otra vez estoy gastando una jodidísima barbaridad. A ver, madera. ¿Puedo seguir creando más madera? Mira, aquí ya tengo... No. ¿Acerraderos eléctricos? Nada, no puedo. La de ya ha pasado a votación. Badajoz. O sea, tío, es que vuelve otra vez el gacho a lo bestia, ¿eh? Cuatro más en Badajoz. Madre mía, mira la locura, tío. Vale, tres. Dos. Ya le cuesta el juego tirar, ¿eh? Uno. Vale, tenemos más carbón. Eso es. Baja un poco el gasto. Ya tenemos la agricultura comercializada. Ve, ahora las leyes salen que no veas. Desbloquear métodos de producción. Ok. Vale. Desbloquear varios métodos de producción. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Vamos a verlo. A ver si me sale la exclamación en algún sitio. Vale, aquí. Vídeo de cristal, vídeo emplomado. ¿Esto lo puedo sacar? Sí. Y esto, porcelana china. ¿Podría sacar esto? Puedo sacar esto, tío, curiosamente. Pulpa de sulfito lo puedo poner en todo. Sí. Por ejemplo, aquí la ropa, máquina de coser. ¿La puedo poner en todos lados? Sí. Ya sí que puedo. Costura artesanal. Vale, la puedo poner. Telares mecanizados. Vale, ya me deja poner esto en todo. Ah, mierda. Eso deja lo exento. Vale. Aquí lo voy a poner. No. Fábrica de explosivos. No, aquí hay que dejarlo exento. Aquí no me deja. Motor de válvula, que ya me deja. Vale. Los astilleros. Barcos de vapor. No. ¿Barcos de madera reforzada? No, tampoco, tío. Madre mía, tú. ¿Fusiles? Vale. No. ¿Sociedad cotizada? Tampoco. Tampoco aquí. Plazas en el mercado. Farolas de gas. Ok, ya me deja. Y aquí, arte fotográfico. Exento. Ok. Y en las rurales... Bueno, en las rurales hay un montón de movidas. Porque, por ejemplo, este está exento. Vale, ya lo puedo poner así. Treador de vapor. Cancelar. Ganado, mataderos. Uf, voy a ponerlo exento. Vallas normales. Esto no puedo cambiarlo. Transporte por vías. No. Bueno, puedo ponerlo exento. Sociedad. Ahí estamos. Buenas, Helen. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Andrés dice, para serraderos eléctricos debe haber una central eléctrica en el estado. La transición energética puede ser algo agobiante porque va estado a estado. ¿Ah, sí? Vale. ¿No se meten los hostias al señoría Andaluz y todo empieza a funcionar? Claro, hombre. La refugia humanitaria no ha culminado. La iglesia y los terratenientes por fin están donde se merecen. Solo queda la reforma educativa. Uf. Queda, eh. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Nitroglicerina para el plomo. Sacaremos más cantidad de plomo, digo yo. Sociedad tal. Sociedad tal. ¿Puedo hacerlo esto por los trens? Bueno. No. Bueno, ponlo exento. Ahí. Esto está bien ahí. Esto está bien ahí. Exento. Esto está bien ahí. Esto está bien ahí. Y esto otra vez lo de los arrederos. Y esto otra vez lo de la pesca. Arrastrador de vapor. No. No. Vale. Pues ya estaría. Bueno, no, espérate. Me queda la base naval. Junekol. Mira, me deja ponerlo. Junekol. Y aquí trenes de vapor. Vamos a ponerlo exento. Vagones de acero. Vagones de madera para pasajeros. Vamos a ponerlo exento. Sociedad cotizada. Y ya está. No sé esto qué gastos me va a suponer, eh. Esto no sé qué gastos me va a suponer, eh. Y luego sobre los nuevos edificios. Bueno, entiendo que aquí no saldrán, ¿verdad? Tienen que salir aquí. Plantaciones. Estos son plantaciones, ¿verdad? Sí. Son recursos. ¿Hay algún edificio nuevo por aquí? Plantaciones de caucho, por ejemplo. El caucho es una cosa que va a empezar ya en breve. Solo puedo poner el sur de Camerún. ¿What? Hostia, tú y aquí hay una guerra tan guapa ahora, eh. El sur de Camerún. Pero que me estás contando, tío. Y ahora mismo no puedo. Cantarías suficientes recursos del sur de Camerún bajo lo mío español. ¿Cómo puedo fomentar que esto suba, tío? Esto es una duda que tengo. Tengo varias cosas ahí que puedo poner todo potente. Pero no me deja, macho. Academia de Arte, fertilizante, motor, fábrica de munición, explosivo, militar, astillero, acerías. Nada, tío. Acerías sí que podríamos construir, ¿verdad? Acerías sí que podríamos construir unas pocas. En Navarra, por ejemplo. Bueno, espérate, que ahora se está construyendo un montón de cosas. Te faltó colonizar F, ya. Pero bueno, entiendo que hay otros países que tampoco pueden colonizar, ¿no? Ey, hemos conseguido llegar al 12. No lo veo mal, eh. No lo veo mal. Vamos a darle a play. Estoy haciendo más mina de carbón. Porque estoy con un consumo de la hostia. Vale. No estoy promulgando ninguna ley. Lo mismo debería estar promulgando alguna ley, ¿verdad? Agricultura comercializada. Explotación colonial. Esto ya lo teníamos puesto. Fuerza policial específica. Esto no se puede cambiar. Escuelas religiosas. Vamos a pasar a escuelas privadas. Un 9% de que progrese. Pero un 30% me dice que sí. Y aquí un 10% me dice que sí. Escuelas públicas. Vamos con esto, ¿vale? Vamos con las escuelas privadas. Que algo, algo yo creo que saldrá. Algo yo creo que saldrá. Empieza con un 9%, pero hay bastante debate. Hay bastante debate. Vamos a ver, ¿vale? Me encerro yo en eso. Esca de transporte. Calla. Esto sigue aumentando, ¿eh? El auge del descontento socialista en España ha empezado. Pero esto, ¿qué pasa? Si miras las instituciones, mirate cuánto te conviene mejorar. Dinamarca está mejorando. Bueno, espérate. Esto no lo he mirado. Pero las instituciones, claro, no lo he mirado. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Interior. Esto me conviene. Pero es a cambio de nada. O sea, cuando yo le subo esto, ¿a cambio de qué es, tío? Predicciones prestadas por la agitación. Quiste realizar disminución del nivel de vida. O sea, ¿qué es lo que estoy gastando cuando hago esto? Nada, ¿no? Puedo subirlo y no estoy gastando absolutamente nada. Burocracia, no. 700. No estoy gastando nada. O se gasta a posteriori. Se gasta a posteriori. Porque no me dice cuánta burocracia estoy gastando. Demora 50 semanas. ¿Pero qué significa que demora 50 semanas? Es progresivo. ¿Es progresivo? Bueno, voy a dejar eso a ver qué pasa, ¿vale? A ver lo que pasa, ¿vale? ¿Vamos a darle a play? A ver si... A ver si... Bueno, ahora lo veo que está gastándose, ¿verdad? Tiene razón. 50 semanas es un huevo, ¿eh? Vale, desacuerdos, aplazamiento. Aplazamiento, tío. Tiempo de promulación. Tiempo de promulación, vale. Países bajos, tal. Menor que tres, que tengan buen día. Muchas gracias, Vesel. Que vaya todo bien, hombre. Gamaro, más seis, ya que ahora empieza Cosmo Tir. Es para saber. Ya, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar con Cosmo Tir. Ya vamos a empezar con Cosmo Tir. Estaba viendo, a ver si dejaba esto más o menos... Prácticas cuestionables. La Iglesia Católica me quita menos dos. Toledo. Gasto 6.400 en mejora el nivel de vida de Toledo. O más dos de aprobación de la Iglesia. Pero menos diez de... No, vamos a gastar dinero para mejorar el nivel de vida en Toledo, tío, porque... Dice, Andrés, tres instituciones paralelas te bajarán la burocracia. Tendrás que hacer administración gubernamental. ¿Vale? Lo miramos. Vale, voy a guardar partida. Voy a guardar partida. Españita 24, Españita 25. No ha estado mal, eh. Hemos hecho un montón de cosas, eh. Voy por el año... A ver, espérate, vamos a mirarlo. O sea, tú le estás botando. Voy por el año 1890. Quedarán... Quedarán... 30... 40 años de partida. 40 años de partida, más o menos. No está nada mal, eh. No está nada mal, eh. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Gente de YouTube, besito a todo el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Victoria 3. Besote, chao. Bueno, vamos a ir a la decisión de la... Es un tipo de... ... No.